Música Ha sido muy importante la tarea de ustedes porque yo soy fiscal de juicio todo lo que vi ya que es él y nunca tengo testigos en estos hechos realmente nunca y a raíz de la difusión de la importancia no faltó un solo testigo al debate Música Música En los videos se ve claramente cuántos son quiénes son reitero los ojos de la justicia son mucho más potentes que las de todos nosotros todos festejaron esto yo quiero que entiendan cuando a veces me preguntan por el dolor todos festejaron algo que fue una tremenda desgracia para toda la sociedad que es la muerte de un joven Música Música Y bueno, tal vez alguno se lanza pero si ya sabemos en función de lo que manifestó cuál es este no solamente la actitud sino la estrategia que tiene la estrategia de tratar ¿Se rompe el pacto de silencio? Bueno, hoy se rompió un poco Hoy se fisuró Buenas tardes ¿Cómo les va? Esto es para que sepas y los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la noche con toda la información y como siempre decimos alguna información algunos datos ásperos de la realidad que tenemos que compartir con ustedes porque esa es la información y nuestra tarea es llevarte toda la información posible para que puedas discernir tomar con tu propio criterio decisiones No podemos esconder la información pero sí lo que podemos hacer es informarte con la mejor onda con este equipo maravilloso que nos acompaña Vamos a arrancar hablando de distintos temas obviamente viste el clip uno de los temas del día es otra jornada más en el juicio de Báez Sosa pero vamos a estar desarrollando este tema con Lili Caruso Y la gran pregunta Marcela es después de Luciano Pertossi ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Y hablamos claro de aquellos acusados porque hoy a partir de videos que se pusieron en escena que se expusieron en el tribunal alguien reaccionó pero te vamos a contar ¿Por qué reaccionó Luciano Pertossi? Pero además es la gran pregunta que nos estamos haciendo ¿Qué va a pasar ahora cuando estén todos juntos? ¿Y qué puede llegar a pasar mañana en esa audiencia? Te lo vamos a contar acá por supuesto Y hay nuevos datos que se desprenden y quizás nuevas filtraciones en concreto con estos chats que empezaron a revolerse de un lado y del otro filtraciones que tenían como epicentro a Dale Sandro exfuncionario ya de la Ciudad de Buenos Aires en licencia y también a Santilli y hoy novedades sobre este caso Buenas tardes Marcela colegas y la justicia determinó cómo hackearon el celular del diputado Diego Santilli increíble pero real y les vamos a contar de qué se trata el SIM swap el sistema que utilizaron para tener un dato ¿Sabés dónde consiguieron el chip? ¿Dónde? En el dorado Misiones y a partir de ahí les vamos a contar toda la lógica de la cronología para ver cómo se llegó a hackear y llegaron al telegram del diputado También hay información que viene del ámbito internacional con el señor Luis Rosales Buenas tardes Hola Marce Biden como Trump sería el título ¿En qué se parece en Biden y Trump? En que los dos han guardado información reservada calificada como secreta de la Casa Blanca en forma privada Se encontró en oficinas que mantenía el ex vicepresidente de Obama Biden mientras no fue nada hasta que asumió la presidencia mantenía información también reservada al igual que Trump en su casa de la Florida así que Biden como Trump y el señor Carlos Campolongo que como digo yo nos trae las perlitas vamos a decirlo de esta manera antes eran las famosas charlas de Quincho hoy son las charlas de Carpa porque vienen con el calor del verano y se han mudado ¿no? a la costa Muy buena metáfora muy buena metáfora por hoy es una radiografía por hoy fotografía si vos querés pero acá lo que interesa es ver la película sobre el peronismo frente de todos kirchnerismo como se desarrolla desde acá a marzo vamos a estar desarrollando todos estos temas pero ahora tenemos información de último momento vuelve a sesionar el congreso Cris Balbo exactamente convocan a sesiones extraordinarias a partir del 23 de enero hasta el 28 de febrero estuvo reunido el presidente Alberto Fernández Marcela en la residencia de Olivos con la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra van a trabajar a partir del 23 de enero entonces para poder se acabaron las vacaciones exacto para tratar proyectos muy sensibles como por ejemplo lo que tiene que ver con el juicio político a la corte suprema por mal desempeño y más proyectos vinculados a la economía Marcela por ejemplo monotributo tech aquí nos referimos tres nuevas categorías monotributo para la exportación superior en servicios a 30 mil dólares por ejemplo también beneficiar a 80 mil personas jubilados lo que tiene que ver con la moratoria previsional estos son algunos de los proyectos la ley de agroindustria también quieren tratarla en pleno verano así que a partir del 23 de enero mañana por la mañana se firma el decreto a trabajar el congreso hasta el 28 de febrero Marcela muy bien vamos a estar hablando entonces de este tema menos mal yo le escribía a Eli nuestra productora que hace sobre todo la agenda de invitados del programa y le decía bueno ahora los podés convocar porque ahora ya tienen que volver a trabajar en teoría no hay nadie en enero está complicadísimo de todas maneras en un ratito tenemos a una persona que si está trabajando que está sacándose fotos que no está en la costa está con nosotros y en un rato se va a estar sentando y charlando un poco de este acuerdo con Schiaretti el señor Juan Manuel Urtubey que ya está en nuestros estudios en instantes nada más ahora vamos a hablar de uno de los temas del día tiene que ver con tu bolsillo por supuesto y seguro va a tener que ser el tema en el cual haya algún acuerdo entre el empresariado los gremios y el gobierno esta gestión y también la gestión que le toca comandar la economía el año próximo sobre todo en el último tramo con las elecciones de por medio ahora bien esta es la inflación de diciembre del otro lado dirás pero de qué me sirve tener un raconto de una inflación que ya hoy es un número obsoleto que ya tenemos remarcaciones de precios en enero que podemos decirlo tal vez están siendo en algunos lugares más intensas que en otros pero por lo pronto sabes por qué te sirve aunque sea un número viejo desde la estadística oficial no se puede hacer de otra manera este 5,1% te sirve para completar el año y te sirve para ubicarte a vos del otro lado y saber cómo te fue con tu bolsillo y si tenés que negociar como le pasa a mucha gente de cara al año próximo una paritaria o por ejemplo un alquiler saber a dónde termina la foto de este año y cómo encarar la proyección del año próximo 94,8% logra esquivar Sergio Massa el 100% los tres dígitos de inflación acumulada en el año ahora bien que lo haya esquivado tiene un fundamento cuando le toca asumir la proyección marcaba un 100% de inflación para este año ¿qué hizo para evitarlo? bueno en principio acuerdos de precios lo decíamos al comienzo del programa sin acuerdo de precios no hubiese podido lograrse este número porque lo que justamente se desaceleró gracias a ese acuerdo de precios fue el número de remarcación de los precios de los alimentos recordemos que en esta medición pesa mucho lo que exhiben en góndolas los supermercados por lo tanto esos acuerdos tienen una ponderación un peso específico relevante tal vez si vos vas a un punto de cercanía no los encuentres tal vez si vas a un almacén no encuentres ese acuerdo de precios o precios justos pero por lo pronto para lo que es la estadística y el número oficial si tiene un peso del 2,9% del 2,9% del total de los precios relevados en el conurbano bonaerense no es menor es un número interesante porque uno puede reflexionar qué pasaría si no tuviéramos inflación acordada como dicen muchos economistas inflación en donde hay empresarios que se sientan del otro lado de la mesa y dicen sí está bien vamos a negociar este ritmo de negociación de suba de precios ahora por lo pronto vamos a ubicarnos en el mapa de los rubros de los sectores siempre tomamos el IPC como promedio general que es la barrita del medio que dio 5,1% de allí para abajo lo que menos subió de allí para arriba lo que más subió los promedios siempre tienen eso que hay algo que está por delante y otro por detrás lo que está por detrás es justamente alimentos y bebidas hay no más tampoco es que tanto por detrás pero están 4,7% y vos fíjate que era hasta el mes pasado lo que empujaba o motorizaba la remarcación todo el tiempo de precios así que todo un logro para la gestión que se había propuesto esto para el mes de diciembre para adelante déjame decirte que lo que estuvo al tope de remarcaciones fue la gastronomía atención con eso está bien es una situación estacional diciembre suele tener más cantidad de consumidores que salen a festejar y demás por las fiestas pero 7,2% prácticamente el doble del índice de precios general y luego cuando llegas a bebidas y tabaco también una remarcación pero tanto se habló de la indumentaria que no aparece prendas y calzados están en el 4% no aparece al tope al tope de gama en cuanto a remarcaciones salud con 5,7% acordate que prepagas tenía un aumento desdoblado todavía no se dio esa parte queda para enero y para febrero y transporte que tuvo un impulso importante al igual y bienes y servicios que empiezan a descongelarse las tarifas ahora bien esto es lo que está caro lo que pesa en el bolsillo del otro lado el gobierno dice tratamos de poner puntos de cercanía de poner ferias para tratar de aliviar a la gente para que logre precios más razonables sobre todo en los alimentos estamos trabajando en uno de nuestros puntos de cobertura de A24 en el mercado de San Nicolás justamente para buscar en la ciudad de Buenos Aires de la mano del gran Marcelo Padovani los mejores precios con lista en mano acá estamos con Cristian Balbo con Lili con Luis Rosario y Campo Longo Marce con el listado del INDEC para comparar con vos bueno a ver por donde empezamos mira tengo la sección verdulería les parece que empezamos por acá después tenemos algunos fiambres podemos ver algún tipo de queso y pollo hay acá acá estamos en el mercado San Nicolás en la avenida Córdoba 1750 tenemos algunos pollitos por allá después traete algo traete algo el meloncito traete algo para acá empezamos Rosales Rosales mirá Rosales como la banana para Rosales que nunca tiene que faltar mi banana potasio potasio bueno pará vamos a ordenarnos mirá vamos a empezar por el tomate yo lo vi el tomate 600 la semana pasada acá está baratísimo mirá 300 yo te doy otra pero acá está 250 250 ¿dónde lo conseguís? ¿dónde lo conseguís? a la vuelta de mi casa ¿pero así redondo? redondos mirá ah bueno lo que pasa que el perita es más caro seguramente vivimos todos en lugares distintos seguramente vivimos todos en lugares distintos y hay que hay que caminar como decía el melón Campolongo Lita de Lázari qué rico Lita de Lázari mirá 300 pesitos el melón ese es dulce no, eso está bueno camine, camine sí muy buen precio pará vení para la ensalada vamos a completar esperá vamos a completar la ensalada primero la cebolla 290 290 y ya que estoy si bien no va a la ensalada o sí podés servir la papita la cortás y la metés también pero bueno ponele 340 la papa blanca carita la cebolla morada la cebolla morada 430 no, pero la papa están anotando chicos está cara la papa la boca cara no, pero acá tenés la papa común no, no, no acá está la papa común 190 y la otra a la negra en realidad para comer la negra es mejor claro la negra y después tenés la lavada en realidad la misma papa una está lavada y otra no pero qué diferencia que la diferencia es esa Marce mucha diferencia la batata 350 dijimos el anquito está buenísimo porque este lo hervís Lili mirá este lo hervís lo cortás le pones un poquito de aceite de oliva y lo comes así o no y yo también sabés que hago lo corto y lo pongo al horno estoy preocupada porque el limón en un solo mes subió un 86,5% chicos en un solo mes 86,5% el limón a ver entonces ahí cuánto está capaz que te lo encuentra ahí el limón Marcela dice que aumentó el 85% epa 4% claro no hay directamente ah 3,50 3,50 no 3,50 2,84 te acordás que Marce hace unos meses cuánto hará que estábamos allá por Villa de Voto que estaba 70 69 uy si hace 3 meses 3 o 4 meses pero eso qué buena memoria Marce sí pero 3 meses Lili quedó allá lejos y hace tiempo sí y 3,50 son 5 veces aumentó el limón claro ¿sabés cuánto aumentó la lechuga? bueno lo que está muy caro ah la lechuga sí está cara 131% en un mes hablame de estacionalidad dale acá acá tenemos la lechuga tanto y estuvo más cara en la sequía en la sequía ¿1,200? no 1,200 pero es una locura es una locura hasta 1,500 ¿qué? no para el INDEC está a 770 pesos no mirá la mantecosa la mantecosa estaba 1,500 ahí a la vuelta de casa también qué locura bueno hay que comer tomate con cebolla o tomate con papa negra o tomate con anco y así me atrapa Marcelo ¿qué tal? Cristian Ball me atrapa lo que tiene que ver con fruta de estación también vi que pasaste recién por la sandía que no la conseguimos en todo el año y la tenés en el otro sector no sé si habrá ananá o frutas tropicales o es solo fruta local pero la sandía me parece que la tenés ahí a un costado y la tienen cortada me parece ¿no Marcelo? a ver acá tenés sandía Cristian mirá la vi 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 a ver 190 ché están muy quejosos pero bueno los precios son los precios muchachos no quiero ni que pasemos por la cereza porque creo que nos va a agarrar un ataque cardíaco la cereza muy bien Marcela muy bien con la cereza de Marcela ahí está se ruega no tocar dice fundamental y bueno pero estamos ahí ¿qué puede pasar si la tocamos un poco? ¿cuánto está la cereza? bueno ahí te pregunto mirá la ciruela 980 la ciruela 980 la sandía me decías 190 el kilo me decía Cristian vos preguntaste por la sandía si mal lo escuché Cristian 190 el kilo la vendió todo el amigo vendió todo y después ah la cereza ¿cuánto vale la cereza? me pregunta Marcela Pagano a ver contame 190 el kilo ¿cuánto es? 4.90 4.90 el kilo más barata que la lechuga está bien lechuga con tomate lechuga le cereza con tomate más grande la fruta Cris otra calidad ah ya tenés de otra calidad pará y vos me decías vos tenés banana de distinta categoría ¿no? Ecuador y Bolivia ¿cuánto? ah bueno Ecuador 340 320 perdón y Bolivia 250 ¿cuál consumís? la banana de Bolivia es aquella que está allá en la punta que es más rica para mí es más rica Bolivia mejor que la ecuatoriana la premio o no dicen así supuestamente pero no los más caros no siempre los más ricos amigo no claro te puedo molestar que me muestres ahí una de Ecuador a ver esta es boliviana me dicen quieren saber la diferencia acá los chicos en el piso de la banana ecuatoriana con la otra banana la boliviana es más chiquitita está bien y cuál se vende más perdón me decías que esta es más barata ¿no? sí es más barata esta se vende más ¿cuánto vale esta? 250 kilos ¿y la otra vale? 320 320 bueno son 70 pesos tampoco es el tema es que a veces viene muy verde la banana 20% pero a veces mejor llevarlo un poco verde para después dejar que madure en tu casa pero no madura muy bien les voy a dar un dato a ver a quién le gusta la comida del norte está Urtubey del otro lado yo casi me infarto cuando vi esto algo popular que se come en el norte y en otros países también el chipá el kilo de harina de mandioca indispensable para el buen chipá más el noreste que el noroeste Urtubey por ahí no sé 1800 pesos el kilo de harina de mandioca viste que antes era una cosa de clase media común se complicó bueno ni que hablar de los lácteos que ya de por sí venían con una remarcación importante este año realmente comerse una picada dijimos es un lujo en un rato nada más vamos a estar hablando de la pizza también esos pequeños gustos de la clase media que empiezan a mostrarse por lo menos o exigirse en cuanto a capacidad de compra como un verdadero lujo gracias Marce vamos a volver con vos para hacer más relevamiento de precios hasta luego dale dale bueno y ahora sí le damos la bienvenida al ex gobernador de Salta y hoy actual candidato a a presidente a presidente firme si lo habíamos conversado nosotros sentimos una virtual obligación moral de ofrecer una una alternativa una opción para aquellos que creen que la Argentina debe salir de este lugar en donde está estamos estancados en un círculo vicioso que representan estos dos pueblos de la grieta que lo único que discutan es poder mientras pasa lo que estaban mostrando ustedes o sea estamos cerrando el año con 100% de inflación bueno festejamos que no es 100 es 95 94 pico es un disparate pero bueno la inflación más alta desde el 91 desde mayo del 91 que después por supuesto tuvo que llevarse adelante la convertibilidad hay economistas que están diciendo bueno acá evidentemente hay que barajar y dar de nuevo cambiar la moneda Argentina tuvo tantos cambios ¿sabes qué pasa? lo primero que hay que hacer es ¿qué queremos con Argentina? ¿a dónde queremos ir? porque lo que se está discutiendo es una cuestión estrictamente procesal digamos procedimental pero acá no hay un modelo de país la pregunta es ¿cómo vamos a generar el desarrollo? ¿cómo vamos a tener el crecimiento que nos permita acomodar la macroeconomía argentina? la macroeconomía no se acomoda desde la actual situación se acomoda creciendo para crecer tenés que tener una política a ver mercado ¿cómo hacés con el complejo agroalimentario? ¿cómo hacés con la economía del conocimiento? ¿cómo hacés con la generación de energía? ¿cómo hacés con la minería sustentable? ¿qué políticas hay para crecer? la Argentina es un país que no es ciencia ficción debiera ser formador de precio a nivel de energía global y somos importadores de energía es demencial en el acuerdo que esta semana se hallaste y estamos viendo la foto con Schiaretti ¿ustedes dos tienen esa fórmula? hablamos eso porque en definitiva lo que pasa es que lo que hay que hacer es tomar un rumbo hoy estamos sin metidos en el medio de alta mar sin ningún rumbo entonces no hay ningún viento que te lleve a ningún lado porque no sabes a dónde vas y no es un problema solo de este gobierno es un problema que tenemos desde hace unos cuantos años en la Argentina en donde definitivamente se perdió el rumbo y no digo que estemos en un rumbo equivocado estamos en un no rumbo entonces nada te va a llevar a ningún lado si no sabes a dónde vas a ver también es cierto que en cuanto a las recetas de lo que hay que hacer pareciera ser que de determinados costados de Juntos por el Cambio y del oficialismo tienen en claro que es lo mismo que lo que hay que hacer ¿no? el tema es cómo se instrumenta y en qué tiempos en función de la política también social que se pretende llevar claro es que ellos están de acuerdo yo no estoy de acuerdo con lo que están de acuerdo ellos dos ¿en qué estás en desacuerdo con lo que ellos o esos dos sectores en que estamos en un Argentina estadocéntrica estado más grande en el kirchnerismo estado más chico en el macrismo pero todo orbita como satélites parasitarios a la vuelta del estado bueno ¿qué modelo de desarrollo productivo? vos sabés perfectamente que en el interior del país hay lugares donde si no hay empresa privada tiene que haber empresa para la pública pero tiene que haber un modelo de gestión económica que te plantee ¿vamos a tener desarrollo y actividad económica aparte de la que orbita alrededor del estado o no? bueno ¿cuáles son las políticas? porque la política tributaria la recaudación de impuestos no es sólo un mecanismo para ir a ver de qué manera afronto los gastos del estado es una herramienta de diseño de política económica ¿cuál es la política económica de la Argentina? si acá te penalizan la reinversión de utilidad de una empresa que gana dinero está penalizada si vuelve a invertir ese dinero para seguir produciendo una empresa que necesite insumos para poder producir está penalizada porque no los tiene entonces tres cosas muy chiquititas para no aburrir frente al déficit fiscal ¿qué haces? ¿bajas gasto o subís impuestos? ¿qué hacen? suben impuestos los dos gobiernos este y el anterior frente a la incertidumbre de una política monetaria como la que tenemos ¿qué tenés que hacer? te hago un pequeñito rulito ahí así abordamos punto por punto tus propuestas bajar el gasto decime día uno ¿qué anuncio de recorte de gasto crees que hay que hacer? lo primero ¿sabes cuál es el primer recorte del gasto? crecer al 7% anual sin que crezca el gasto público en 6 años te acomodó el déficit fiscal de la Argentina el umbral del dolor argentino tenemos que ser honestos porque si no hacemos mucho discurso absurdo no va a permitir un ajuste nominal al minuto cero a nadie ¿por qué? porque no lo vamos a hacer porque no está en nuestra cultura lo que hay que hacer es crecer lo que pasa es que las dos únicas veces que crecimos desde esa época desde el 80 y pico desde el 90 hasta acá desde la época del 91 de esa inflación hasta acá las dos únicas veces que crecimos perdimos la oportunidad de oro de ordenar la macroeconomía y seguimos creciendo en el Estado al mismo ritmo que crecía el PBI resultado no la pusimos de sombrero te pregunto por los jubilados viste que mucho se dice que en el peso del gasto que se administra desde el Estado pesa mucho lo que es prestación social y ahí hay una población indefensa que son los jubilados que no tienen gremio 9 millones de jubilados la mayoría cobra digamos una mínima que hoy no se acerca a cubrir sus necesidades básicas para que no sea pobre ese jubilado entonces día uno hay anuncio para los jubilados si hay que romper prejuicios ¿sabes por qué? hoy nosotros tenemos como una verdad revelada que nadie puede discutir que los aportes digamos las jubilaciones se pagan con las cargas laborales con las cargas dentro del sistema laboral si sabemos que eso no funciona de hecho ya en los hechos hoy se termina soportando con parte de eso con parte de impuestos ¿qué es lo que hay que hacer? lo que tenemos que hacer en vez de tener 4 de cada 10 trabajadores registrados con las cargas laborales que tenés bajá la carga laboral a la mitad y tenés 8 de cada 10 registrados y sostén la presión del sistema previsional no con no con cargas al trabajo sino con impuestos o sea que vos de entrada bajás los impuestos al trabajo es lo primero que hay que hacer ¿sabes por qué? y no solo los impuestos al trabajo la Argentina tiene 170 170 y pico de impuestos es un disparate es un disparate absoluto entonces el problema de la administración el problema en la recaudación y el problema del tributo sobre tributo hay sectores en la Argentina que están pagando prácticamente un 70% de impuestos es antinatural bueno entonces ¿las provincias tienen que eliminar ingresos brutos? sí pero es una anécdota por eso te digo porque en definitiva estamos discutiendo una presión del 60% promedio y discutimos 3% de ingresos brutos hay que discutirlo cuando vas pasando las provincias si hay algo que viene del norte y se vende en el sur estoy de acuerdo pero ¿sabes cuál es el problema? el problema es que nuestro sistema tributario es un elefante entonces lo que hay que hacer es reordenar eso pero no ahí hay que ir con políticas de shock el gradualismo no sirve para nada porque no podés ir vamos a ir acomodando 170 impuestos ¿qué? necesitas 170 años ¿sabes qué Juan Manuel? algunos empresarios que estuvieron sentados en esta misma silla explicaron lo mismo que hay que hacer de entrada algunas reformas porque tenés poco tiempo para generar el efecto en realidad el mostrarle al mundo que vas a cambiar de política pero también esos mismos empresarios reconocen que eso va a generar en el corto plazo mayor pobreza y mayor indigencia o sea que vas a tener una ventana de tiempo si estoy de acuerdo pero ¿sabes qué pasa? porque están todos pensando en qué reformas hay que hacer para seguir haciendo lo que estamos haciendo y yo lo que estoy planteando es que lo que debe haber shock es de verdad un shock productivo en la Argentina yo tengo que lograr que la Argentina desde el minuto cero empiece a crecer un 6-7% anual sostenido 7 años se puede hacer eso si hemos crecido más que eso lo que hay que hacer es sacarle la pata de la cabeza a los sectores productivos de la Argentina pero lo que hay que entender es por eso digo para que se pueda hacer eso hay que crecer ¿qué es lo que te dicen desde el liberalismo del neoliberalismo? no primero hay que ordenar para crecer y los otros te dicen no hay que distribuir ¿qué va a distribuir? si lo único que genera la Argentina es pobreza no riqueza distribuimos pobreza chicos ¿quién quiere preguntar? a mí me gustaría Juan Manuel ¿cómo estás? ¿cómo estás? querés ser candidato a presidente ¿con qué presidente de la actualidad de otro país de otro no sé si de la región o fuera de la región te identificarías? qué difícil vos sabés que no lo sé porque la Argentina tiene una realidad tan particular que es muy difícil y hoy estamos frente a un momento de una crisis de representación formidable en el mundo entonces qué difícil la verdad es que me mataste con tu pregunta porque lo tengo que pensar Macron, Trudeau Tram, Baide pero siempre tenés que decir toma un poquito de esto y un poquito de la otra una especie de copy-paste medio 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 creo que quiero hacer dos preguntas Juan Manuel dos una chiquitita anecdótica de la crónica de hoy donde apareció que te reuniste con Urtubey ahí estamos viendo las imágenes con Schiaretti pero empiezan con Schiaretti por ahora no tenés doble personalidad con su hermano no, lo que te quería preguntar es lo siguiente en esa crónica se dice dos probables integrantes o incorporaciones que estarían pensándolo esto es lo chiquito después te pregunto más estructural pero una me parece que es una equivocación de la cronista que escribió Ocaña va a ir con ustedes no creo porque ella es muy parte de Junto por el Cambio se habrá confundido con Camaño puede ser que sí Graciela estamos trabajando juntos cada su tiempo eso es lo primero segundo te gustaría que fuese Manes dijiste también al conjunto sí como decir desde lo aspiracional me gustaría sí me gustaría lo veo posible no sé la verdad es que no no lo veo hoy posible la estructural y termino con esto perdóname no, no, por favor hablaste de un modelo de acumulación que se establezca después como como proyecto de país concretamente en ese modelo de acumulación ¿cómo disciplinas la especulación financiera por caso las LELICS? ¿sabes qué pasa? hoy lo que hay que hacer es sacar al Estado como el que absorbe el 100% del financiamiento del sistema argentino hoy el problema del sistema financiero argentino más que la especulación es que el Estado es una trapa todo se lleva absolutamente todo entonces vos no vas a tener un sector productivo que pueda laburar un país que tiene una TIR que tiene la Argentina es técnicamente o sea una tasa de retorno cuando vos tenés que recuperar tu inversión con los niveles que hoy tenés es técnicamente imposible que tenga un sistema financiero o sea el problema no está en el sistema financiero de las LELICS el problema está en una Argentina que no te genera absolutamente ninguna certidumbre hoy la tasa digamos de perpetuidad que se llama es un 2% es decir de ahí para arriba es el riesgo de un país en la Argentina vos tenés que recuperar tu inversión en un periodo menor a 4 años porque si no te la ponés de sombrero porque viene otro gobierno y cambia y se hace liberal el otro se hace socialista y te ponés de sombrero resultado partí de la base que cualquier actividad económica que vos tengas en la Argentina tenés que partir de una rentabilidad un 25% arriba de la inflación es técnicamente imposible que haya otra cosa en la Argentina que no sea especulación entonces el modelo de país no digo que lo hagan con mala voluntad pero el modelo de país que comparten juntos por el cambio el frente de todos es un modelo de país rentístico atado a un sistema financiero que lo que sostiene es un esquema parasitario que orbita alrededor del Estado hay que salir de eso a un modelo productivo Juan saliendo del financiamiento del Estado y yo ando al financiamiento de las familias el que tiene un margen de ahorro y mira la tasa de interés y piensa bueno esta tasa de interés me convence si tengo un margen de ahorro o consumo porque sé que esto más tarde me va a salir más caro obvio o voy al plazo fijo por decir alguna herramienta que sea accesible para lo cual digamos con tener la demanda de dólares fue muy fructífero tener la tasa alta en algún momento como sugirió el Fondo Monetario Internacional y aún así no convence entonces ¿cómo haces para modificar estas variables y además levantar el cepo cambiario? pero el problema el problema está al principio recién ustedes mostraban la inflación en el mejor de los casos obviamente hoy con una tasa de 75% lleva a las 90 en definitiva en términos de lo que significa la efectiva y tuviste una inflación de 94% por lo cual no hay capacidad de ahorro en la Argentina ni siquiera sostuviste el poder adquisitivo de tu salario si es que tuviste la posibilidad de ahorrar no hay ahorro la Argentina necesita ahorro interno y no puede ser compulsivo la única manera ¿sabes cuál es? vuelvo a lo que dije al principio confianza el problema en la Argentina no es de la economía es de la política totalmente yo estoy de acuerdo con eso si nosotros no acordamos no es una cuestión de buenos modales el tema de la grieta y el tema de la confrontación es un tema de que hay un clima que inhabilita cualquier posibilidad de confianza en el país a ver alguien nos está viendo del otro lado dice bueno supongamos que se da ese mundo ideal en donde hay acuerdos consensos básicos y que se ponen de acuerdo y el gobierno que llega supongamos que te toca a vos gestionar de un día para el otro puede postular ese esbozo que en definitiva es un programa de gobierno nadie lo muestra pero los programas de gobierno deberían mostrarse creo yo totalmente de acuerdo al comienzo de una gestión ¿cuánto crees que tarda en desacelerarse la inflación? que estamos teniendo números altísimos la inflación vos no la vas a ordenar en menos de cuatro años es técnicamente imposible salvo que queramos hacer lo que siempre se hace en la Argentina que es magia te hago un pase mágico y lo resuelvo es imposible porque no es sustentable porque es un proceso en donde tenés que ir desacelerando para que justamente ese aterrizaje forzoso sea con el menor daño posible ahí te diferenciaste juntos por el cambio que cree que lo puede lograr más rápido ya lo dijeron y ya se pusieron el sombrero Marcela escenario hipotético a ver Juan Manuel Urtubey presidente de la nación tiene que asumir el próximo 10 de diciembre ya de este año 20-23 museo del bicentenario tiene que prestarle juramento al gabinete quien iría como ministro de economía para lo primero que te quiero decir directo hay que tener por lo menos un tercio de los ministros que hay hoy hay que tener más trabajo y menos ministros empecemos por ahí el famoso cuento del ministro de la inmortalidad del cangrejo el ministro de la tal cosa el ministro de la tal cosa es todo joda y pero los apoyos los apoyos políticos no se logran también acá de canje de cargos hay que romper esa lógica hay que romper esa lógica de verdad y hay que animarse a ser yo soy profundamente peronista pero soy más argentino que peronista yo si tengo esa oportunidad voy a gobernar para los argentinos no para los peronistas no podés vivir pagando cuenta porque no te alcanza la cuenta que hay que pagar es con la gente si vos le pagas lo primero que hay que romper por eso yo tuve una experiencia en la provincia a través de lo que fue la modificación del sistema electoral y todo eso hay que terminar con la intermediación política en la Argentina ¿para qué? para que los políticos dejen de pagar cuentas para arriba y para abajo de pagar cuentas de lo que les bancan la campaña por eso yo sostengo que el financiamiento debiera ser 100% público por más que a alguna gente le parezca un horror porque es mucho más barato para la Argentina que lo pague el Estado a que después los gobiernos de turno le tengan que devolver a los que le pusieron la plata y segundo modificar el sistema electoral para evitar tener que andar pagando facturas todos los días a todo un enorme ejército de buscas que lo que hacen es vivir de elección tras elección pero para esta elección no va a ocurrir bueno pero ¿sabe qué pasa? hay que hacerlo porque hay que tener hay que ver hacia quién es la lealtad la lealtad es a la corporación política o es a la sociedad y es lo primero que hay que entender si no rompes estás perdido y entonces el gabinete ¿cómo lo conformás? esto que te preguntaba Cristian Balbo con los mejores que entiendan ¿quiénes son los mejores? el mejor para economista en el Ministerio de Economía capaz que no es un economista y es un político porque lo primero que hay que hacer es entender que el problema está en la política lo primero que tiene que haber en la Argentina lo primero que hay que pensar es en un gran acuerdo no en un ministro ¿dejarías a Sergio Massa en esa cartera? no no porque de verdad creo que la Argentina necesita ir a reformas estructurales de verdad ir a arreglar problemas en serio no hacer ilusionismo ¿quién te gusta como economista? no quiero la verdad es que personalizar porque hay un montón ¿pero qué hay que personalizar? porque en el proyecto está la cabeza del equipo es que ese es un problema argentino del cual yo quiero salir yo quiero evitar hacer lo que siempre hacemos ¿va a venir el Ministro de Economía que va a salvar a la Argentina? no la Argentina la van a salvar las mujeres y hombres que estén a la altura de las circunstancias y acuerden un camino hacia el jefe de equipo del presidente de la nación ¿y nadie más? obviamente los demás son asistentes como lo dice la constitución no te gusta la figura de superministro está bueno porque eso responde a muchos que dicen que hay que tener de nuevo un superministro como Cavallo Juan Manuel fuiste tres veces gobernador de Salta muy joven llegaste a la gobernación de Salta luchando contra caudillos líderes importantes te las ingeniaste siempre es decir la idea el proyecto y después tenías una ingeniería electoral adecuada ¿cómo es la ingeniería electoral necesaria ahora para llegar a la presidencia? porque en principio parecería que hay dos grandes coaliciones no habría demasiado espacio se puede polarizar mira ¿qué pensamos? primero esa polarización si bien se mantiene y es importante todos admitimos que ya no es de 50 y 50 en el mejor de los casos 25 y 25 30 y 30 ya el famoso cuento del 50 y 50 se terminó ¿qué quiere decir esto? que hay casi tanta gente por afuera de estos dos polos juntos de la grieta que los que están adentro entonces eso primer elemento distintivo respecto de lo que pasó en otras oportunidades si vos me vas a preguntar a mí yo no te voy a decir que hay demanda yo veo tierra fértil para esta construcción pero también te debo ser honesto veo a los labriegos de la tierra ya molidos a palos de tantos achas que en el lomo que te dicen no si siempre perdemos bueno pero lo que pasa es que hay ciclos que terminan este ciclo está terminando y uno se lleva el otro se lo lleva la rastra uno el protagonista se lleva al antagonista cuando termina una serie se ve el protagonista y el antagonista bueno me parece que se están yendo entonces frente a eso ¿cuál es nuestro planteo? generar un espacio plural abierto democrático diverso que entienda un modelo de país común pero que no discuta ni negocie cuestiones de poder a espaldas de la gente sino que vaya a unas primarias en donde compitamos dos tres cuatro cinco candidatos a presidente los que sean no hay número y que la sociedad ordene los egos de la política Marcela perdón eso es lo que pensaban hacer en el 2019 que no se pudo hacer exactamente tal cual el escenario primero no se pudo hacer y ese es uno de los motivos del desastre segundo no juega solo y es cierto que en ese momento tanto el gobierno de Macri pensionaba para continuar en el poder se generó una gran ilusión en una especie de nuevo kirchnerismo light qué sé yo bueno terminó siendo peor que el anterior bueno resultado lo que hoy vivimos ahora más allá de la Greta es fenomenal que todavía en Argentina estemos esperando a ver qué hace o dice la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri casi como una comunicación en espejo para ver a quién bendicen o qué posición toman en la próxima elección es realmente una calamidad porque más allá de que ganen uno gane otro el grave problema es el bajo umbral de institucionalidad que generan en la Argentina entonces ¿de qué república e instituciones vamos a hablar en una Argentina tan personalista en donde dependemos de la voluntad de dos personas la Argentina necesita algo disruptivo ¿Pensás que se puede escapar a la palabra de ambos hoy en la electoral? Es que yo creo que la sociedad se hartó y no porque hayamos tenido una enorme conciencia institucional y republicana sino porque hay un 100% de inflación y un 50% de pobreza y cuando eso pasa la gente los echa patadas a todos ¿Vas a hacer campaña con Isabel Macedo? No, no hago campaña con Isabel Macedo Isabel Macedo Un golpe de popularidad que es muy bueno una figura tan querida no sería una mala estrategia Aparte de ser querida es el amor de mi vida entonces no la voy a exponer a esta Tenés dos más ahora amores de tu vida Sí, sí Espectaculares Son clones de Isabel es tremendo y la más chiquita que todavía no habla es la mamá en pinta Claro, con mucho La próxima las traes Por favor Gracias, Juan Manuel Tenemos que irnos a uno de nuestros puntos de cobertura Esperamos la palabra de Mauricio Macri en vivo presentando su libro en Mar del Plata donde está Adrián Mauchi Tenés un pin veo en el saco a propósito del tema ¿Nos querés contar qué es ese pin? ¿Quiénes son? Contale a la gente ¿Quiénes son? Mauricio ¿Estás con un pin? Pasa Te quedé echado de la escena que te va a costar Sí, sí Pero leí tu libro Hay que saber sobreponerse y hay que tener resiliencia Mauricio Mauricio está luciendo un pin amarillo de una agrupación marplatense que se llama Ante Todo Libres Para quienes voy a pedir un aplauso antes de que conozcan la historia Que nació como un grupo de marplatenses que van a la universidad pública y que se resistieron y nacieron como una agrupación universitaria para resistirse al adoctrinamiento kirchnerista en la universidad pública Está metiendo la traba jefe Mira No, este no está prendido No está prendido No está prendido Lo volvamos a decir Ya está Gracias Mago Grande el Mago Hizo magia No El Bueno Vamos a intentar mejorar el sonido Entiendo que el exmandatario se estaba quejando también del mal sonido que tenía en la presentación de su libro en la costa En un ratito En un ratito nada más repasando con Adrián Mauchi las frases más salientes Te decíamos una de las noticias del día tiene que ver con la decisión de la justicia de archivar una causa una causa polémica una causa que trascendió públicamente porque tiene que ver con una filtración un hackeo que se confirma a un celular al celular de Diego Santilli y luego la filtración de esos chats que todavía nos estamos preguntando ¿Fueron o no reales? Sorpresa Marcela por parte de la justicia la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Federico Delgado han decidido hackear en realidad lo que hicieron fue no hackear sino que lo que han decidido es archivar archivar la causa por el hackeo al celular de Diego Santilli del diputado y lo importante es cómo fue que determinaron puntualmente que existió este hackeo y lo que han observado es que fue una manera muy sencilla muy utilizada en la República Argentina esto descarta la posibilidad de que la AFIP la Agencia Federal de Inteligencia haya intervenido en este hackeo y cómo se utilizó mira lo que determinó la jueza Servini de Cubría es que el chip que compraron para iniciar este hackeo sobre el celular del diputado Santilli lo compraron mira vos en el Dorado en la provincia de Misiones ahí compraron el chip en un kiosco Marcela en un kiosco ahí nomás aparte de la frontera en una parte del Paguez en donde muchas cosas se consiguen ¿no? en lo que se denomina la triple frontera bueno ahí nomás se consiguió este chip ahí consiguieron el chip en primera instancia lo compró una persona que no pudieron identificar este es un dato también importante y relevante ¿cómo se utiliza? ¿cuál es el sistema del hackeo que hicieron en el celular del diputado? se llama SIM swap es un sistema muy utilizado para extorsionar a personas lo que hacen primero es comprar un chip en este caso lo hicieron el Dorado en Misiones este fue el primer caso y lo que hacen es llamar a la compañía telefónica como vos llamás como cualquier usuario como cualquiera de nosotros que llame a la compañía telefónica para hacer algún tipo de reclamo llamás a la compañía denunciando el extravío o el robo del celular se identifica como Santilli en ese caso a partir de ahí se inicia claro todo un proceso con cinco preguntas que te formulan ¿cuáles fueron las preguntas que le formularon a quien hackeó el celular del diputado Santilli esto es importante destacarlo? primera pregunta ¿dónde trabaja? ¿qué son? preguntas de seguridad preguntas de seguridad ¿dónde trabaja? pero todos sabemos dónde trabaja en el Congreso de la Nación perfecto primera pregunta respondida ¿el nombre de uno de sus hijos? son públicos de público conocimiento tercero banco en donde tiene una tarjeta esto puede también investigarse es un poco más complejo pero si averiguan un poco pueden saber también dónde tiene una cuenta el diputado Santilli yo digo casi por osmosis o banco provincia o banco nación seguro porque digamos acreditarse claro acreditarse el sueldo o en su momento la ciudad es como un poquito fácil también en ese sentido exacto otra pregunta también muy sencilla ¿en qué ciudad vive? también y la categoría de monotributo que basta con ver digamos qué categorías tienen los que trabajan y cobran en el Congreso de la Nación con estas cinco preguntas ya le habilitaron el chip a esta persona esto es lo que hay que destacar son cinco preguntas básicas para habilitar el chip una vez que se habilitó el chip ¿qué fue lo que pasó? directamente se quedaron con la línea de Santilli así de sencillo funciona el SIM te digo siento que estamos todos muy expuestos a que nos ocurra porque por lo menos los que trabajan y tienen un entorno en donde comparten cierto nivel de información cualquiera puede hacer esto puede replicar me parece que las empresas de telefonía tendrían que tener tal vez alguna exigencia mayor de seguridad las cinco preguntas de seguridad que le formularon al quien hackeó el teléfono del diputado evidentemente son muy sencillas y con esto habilitaron la línea ¿en qué momento habilitaron la línea? fue el 14 de octubre a las 14.08 exacto ¿cuándo se dio cuenta a Santilli que le habían hackeado el teléfono? a las 18.44 en todo ese lapso de tiempo que son cuatro horas aproximadamente fue donde lograron llegar hasta los chats de Telegram eso es lo que te hacen cuando esos famosos casos que te hackean el teléfono y entran a la cuenta bancaria y te empiezan a pedir plata o a los amigos que vos tenés en el grupo que los hackearon le dicen estoy en un apuro necesito que me deposites eso pasó pasó mucho mucho o sea que es bastante fácil y se ha hecho muchas veces claro lo interesante del caso tanto con Santilli como Marcelo D'Alessandro también se habla de Angelisi es que en estos casos no fueron adulterados los chats esto es importante destacarlo es decir estamos hablando del sistema que se utilizó donde todo indicaría que no actuó no intervino la agencia federal de inteligencia que presumían en un momento de la oposición que venía de ese lado no pudieron identificar quién compró el chip si llegaron hasta hizo la jueza Servini de Cubría y el fiscal Delgado fueron mandaron un equipo hasta el Dorado en Misiones para ver si podían localizar en ese lugar donde compraron el chip bueno son 50 chips que la compañía telefónica había dejado en ese kiosco en esa sucursal y no hay cámaras en ese lugar y tampoco lo eligieron bien lo eligieron muy bien en ese sentido sí fue pensado pero localización tampoco no será la agencia no será la agencia federal oficialmente pero es alguien que entiende lo cierto es que los chats no son unos chicos o de buscar un lugar exacto exacto pero te hago una pregunta Cris ¿por qué se está archivando esta causa? se demuestra que hubo hackeo están más o menos siguiendo una pista que lleva a un lugar determinado por otro lado se habla de que los chats que se han filtrado evidentemente eran veraces pero más allá del dilema de los chats y de esa filtración o de la información que surge de este hackeo ¿por qué se archiva? porque no se prosigue con la investigación en principio lo que se archivó es el hecho de cómo se logró el hackeo acá se inicia otra etapa es decir el contenido ¿quién lo hizo? a ver exactamente el tema es que ellos llegaron a determinar que no van a poder identificar jamás jamás quién compró ese chip es decir hicieron todo el trabajo de investigación completo determinaron que fue SimSwap que se compró el chip en el dorado que le formaron las cinco preguntas fueron a la compañía telefónica no voy a mencionar fueron a la compañía telefónica hicieron todo el trabajo pertinente y que determinó la jueza y el fiscal hasta acá podemos llegar y cámaras de seguridad fueron al kiosco es decir en ese sentido quien hackeó el teléfono actuó y supo cómo maniobrar para no ser identificado jamás pero el contenido de Telegram en el caso de Santilli como de Alessandro eso no está cuestionado todavía eso sigue siendo investigado lo que tiene que ver con la excursión al lago escondido la corrupción es insólito en el gobierno porteño el tema de operadores en la Corte Suprema todo ese y otra información más que circula que todavía no salió que no sabemos porque como decimos todo esto es un producto de una filtración y hasta ahora nos quedaba más que la duda y la inquietud de cómo surgía esto qué se filtraba qué se viralizaba era veraz estaba manipulado vos acá tenés una persona que fue al dorado a un kiosco en Misiones señor me vende este chip después llamó por teléfono a la compañía y dijo hola soy Diego Santilli cinco preguntas de seguridad la respondo perfecto la habilito el chip dejan evidencia los problemas que hay con las compañías telefónicas en este sentido pero lo cierto es que así ocurrió y esto lo determinó la justicia en instantes nada más vamos a desplazarnos a uno de nuestros puntos de cobertura con Leo Godoy en Dolores porque hay novedades sobre el caso Báez Osa pero en instantes nada más primero la perlita internacional Luis Rosales noticias más allá de la Argentina bueno tenemos lo lo de Biden de completo lo estaba viendo ahora en este momento repasando es complejo el tema porque ¿tengo las fotos? hoy circularon fotos no sé si son reales de unos documentos de unos documentos de unas carpetas hasta me dio me dio inquietud que guarden cosas en papel en las casas en las dos casas que tiene Biden en el estado de Delaware de donde él es era senador Delaware es un pequeño estado de los estados fundadores de la Unión donde se registran todas las sociedades anónimas donde hay bajo nivel de carga tributaria bajo nivel de carga tributaria bueno de ese estado era representante en el senado el senador Biden ahora durante muchos años tuvo un lapso Biden durante los gobiernos del gobierno de Trump que no era ni había dejado de ser vicepresidente fue vicepresidente con Obama y todavía no era presidente durante el gobierno de Trump en ese lapso parece que guardó documentos clasificados de su época de vicepresidente ahora documentos clasificados como secretos o reservados de la gestión de Obama y eso que tal vez para nuestra idiosincrasia no sea tan grave en los Estados Unidos es muy grave porque tenés tenés que distinguir claramente la información los bienes me parece un escándalo cómo se van a llevar información clasificada de índole institucional a la casa bueno eso es lo que se está preguntando todo Estados Unidos y además lo que se están preguntando el departamento de justicia que tiene que iniciar una investigación porque además si son dos mandatarios que ya lo hicieron casi te diría que era una costumbre un modo super andy ahora hay un leading case que se llamó Watergate y que le costó finalmente claro ese espionaje ese espionaje de un lado del otro acá y le costó la presidencia a Nixon no deja de ser la cosa pública te haces de la cosa pública ahora el tema central es el escándalo porque Biden había hecho de el tema Trump de que Trump se hubiera llevado documentos reservados a su casa algunos dicen casi en forma chistosa que los tenía casi en el baño Trump para cuando necesitaba leer leía un documento en Mara Lago ¿Literal? y estaban ahí cerca en su super residencia super mansión de Palm Beach bueno le quita argumento ahora a Biden lo calificó a Trump de totalmente irresponsable por esta actitud actitud que ahora se demuestra que él también tuvo tenemos que ir a una breve pausa pero ya volvemos tenemos información urgente y llega de la mano de Leo Godoy que está trabajando con nuestro punto de cobertura en Dolores siguiendo el minuto a minuto del caso Baezosa ¿Qué tal Marcela? buenas tardes bueno como ustedes sabrán hoy terminó esta novena jornada una jornada muy movilizada por esta lo que tiene que ver con este rompimiento de este círculo de silencio por este pacto de silencio que hoy se rompió el medio de la audiencia de la mañana mientras exponían los peritos de imágenes de la policía federal se produce esta situación inesperada donde Luciano Pertossi pide a mano alzada y a través de su abogado que rápidamente lo acciona pero casi como que lo obliga a que lo deje hablar esta situación la vio tanto el tribunal los tres jueces que estaban allí adelante de la situación que le preguntan le dice ¿Usted quiere decir algo? y él casi obligándolo a Tomé que le diga dejame hablar Tomé le da el ok para que lo haga y dice si yo quiero hablar levanta la mano y pasa a la silla donde estos últimos días estuvieron los testigos pasó él a estar en esa situación donde terminó diciendo que sobre una imagen en particular donde se lo mostraba en una situación en la escena del crimen en el lugar donde le pegan a Fernando y él formando parte de esa situación lo que él dice quiere salir de esa donde lo estaban marcando quiere correrse de esa situación y ahí es donde pide la palabra para decir no soy yo ese vamos a estamos exhibiendo en pantalla si lo podemos repetir el video del cual se habla y que fue tomado en este caso para argumentar desde la defensa dicen que no está ahí ahora quienes acusan que la familia la familia de Bade Sosa dice que sí que este chico es parte de este grupo y lo argumentativo de su defensa es que él no está allí entonces desde la parte acusatoria deberían demostrar que sí estaba él no tiene que argumentar a dónde estaba si no estaba en esa revuelta le piden bueno si no estabas ahí dónde estaba o quién era esa persona porque vos estabas ahí y él dice no voy a responder ninguna otra pregunta es más lo hace de una manera a ver pensemos esta situación Marce te invito a vos también a que me ayudes y lo podamos una persona que está por ser condenada que va llegando a esta parte final del juicio y quiere pasar ante los jueces para defenderse de algún modo y está en esta situación de indefensión donde viene con esposas todos los días donde está acusado donde se lo nombra donde ayer se demostró que había en su ropa ADN bueno la postura no es alguien que diga bueno permiso bueno yo quiero aclarar que esa persona que usted no eso que está ahí no soy yo de modo enojado intempestivo el fiscal le dice bueno entonces ¿dónde estaba usted? no voy a responder ninguna pregunta y entonces ¿quién era la otra persona? le preguntan desde la defensa no voy a responder ninguna pregunta más no hagan ningún esfuerzo porque no voy a responder ninguna pregunta les dice así en este tono es que suena suena poco simpático pero como esto es una cuestión de estrategas eso es lo que es el derecho en definitiva lo que tienen que hacer acá la parte que acusa es demostrar que sí estuvo ahí no es que él tiene que contar a dónde estuvo cuando hay un juicio o te llaman a declarar vos tenés que te podés defender pero el que tiene que demostrar que vos estabas ahí es la fiscalía que es la que está acusando no él demostrar que no estaba es al revés el tema es que él se ve en esa situación y como dice Leo se saca ¿no? porque le pide hablar porque dice no, yo no soy ese pero el tema de la imagen es muy importante porque a él muchos le llegan a preguntar y Leo estaba ahí porque le decían casi como por descarte ¿no? le preguntaban a los a los peritos es una forma inducida ¿no? claro, por deducción no tenía bermudas el que tenía camisa blanca el que tenía pantalón negro entonces iban así argumentando a ver quién era y el tema de él y acá estamos mostrando el video Leo para que la gente entienda no es el primer plano entre los autos que estamos viendo porque ahí eran otro grupito porque a él lo ubican detrás del auto ¿dónde? al lado del cuerpo de Fernando muy cerca de su hermano de Ciro y también de su primo Lucas es decir alguien de negro dijeron con pantalón de jean no ese negro que tiene la letra blanca porque ese no era Luciano Pertossi que se entienda está atrás es como un movimiento donde entra y sale esa imagen de alguien con negro ¿sí? con camisa con remera en este caso la remera negra entonces él dice no, yo no estoy ahí pero claro le muestran este video y el croquis queda bien determinado que lo niega Leo lo estamos mostrando también para que vos sepas donde yo te digo que está al lado de Ciro de Lucas más lejos todavía está Alejo pero quiero Alejo Milanes y sí sí, mira quiero aportarles Lili permitime sí, por supuesto esto, ¿no? que recién ustedes nombraban esta acción donde va haciendo el descarte donde lo van nombrando porque tiene dos particularidades él junto con Lucas Pertossi los dos tienen una remera negra Lucas Pertossi es el que se ve en primer plano pero esa remera negra tiene una particularidad que tiene una inscripción en blanco en la parte central que es lo que estamos viendo que es la que yo decía que vean en el medio de los autos a ver si podemos poner ahí se ve bien la estamos viendo Vicky el croquis no sé si se podrá en calidad de imagen ponerlo a pleno y así ¿ven el que daba patadas ahí entre el auto? ese era es remera negra con letras blancas y ese es no es Luciano Pertossi ¿sí? es otro no es Luciano por eso él salta ¿y dónde está Luciano? ¿ven en ese croquis que estamos mirando? a ver esa flechita ahí abajo abajo ahí nos quedamos ese es Luciano Pertossi miren dónde está Fernando que es lo que está contando en este momento Leo y fíjense está Luciano al lado está Lucas Pertossi y Ciro Pertossi más atrás que hasta ahora no hablaron por lo menos hasta aquí se hablaba de un pacto de silencio hasta ahora no hablaron ¿alguien puede del otro lado observar esta situación y pensar desde la lógica y desde la coherencia si alguien no tiene nada que ver en una causa tan delicada que termina con la vida de una persona de esta manera tan cruel ¿cómo no lo dice de entrada? tantas instancias para hablar y decir yo no estuve no yo no fui al lugar yo no conozco a esa gente yo no estuve en ese momento es radical te puede cambiar la vida ese momento de sinceridad varios años varios años de libertad o cárcel pero miren esto que está diciendo Leo esto pasó otra foto tira por la borda ese croquis que tiene la fiscalía tira por la borda lo que él dice yo no estaba ahí ah bueno es más pero la verdad es del otro lado del otro lado del lado del otro lado de la calle permíteme Marce Marce Lili esa imagen que le acabo de pasar a Nati es una imagen exclusiva que pudimos acceder hace minutos nada más que es una imagen que pertenece a otro de los videos que es ese video donde lo vemos a Máximo Thompson salir de frente grabado también por otro transeúnte que lo que graba de frente cuando sale Thompson y la patada de Ciro Pertossi esa imagen que ustedes están viendo en este momento y que está incorporado al expediente es lo que destruye esta postura de Luciano Pertossi esto la termina de caer ¿por qué? porque ahí ustedes van a ver en un círculo rojo donde estaba Luciano Pertossi que corresponde con esta otra imagen estaba al lado del cuerpo de Fernando estaba ahí no sé si ustedes la pueden compartir para que la podamos ver dame un punto para poder compartirla y poder agrandarla Vicky agrandémosla esta imagen el material que nos trae Leo Godoy en exclusiva es lo que en realidad también están analizando los jueces claro este es un material que va a ser muy difícil de discutir entonces volvamos a recordar esto que acaba de decir Leo el círculo rojo chicos yo no sé si me pueden acercar un poquito a la pantalla porque saben que tengo problemas para ver el círculo rojo claro a la izquierda de la pantalla ese es Pertossi ese es Pertossi ese es Luke el de rojo y los otros dos son los que están más cerca también de el cuerpo tirado en el piso ahí lamentablemente de Fernando ya ahí se los ve en una posición este material que trae Leo insisto muestra el lugar de cada uno y se complementa con el croquis que presentó la fiscalía y que por eso le dice ¿y quién era? entonces le dice si usted no era ¿quién era? y de ahí le contesta no voy a hablar no voy a decir nada porque él rompe el pacto de silencio hasta cierto punto ¿vos crees que rompe el pacto de silencio con eso? yo creo mira más que yo no lo llamaría tampoco que rompe el pacto yo creo que fue emocional si se quiere dijo no a mí no me van a agarrar ese no soy yo entonces y de hecho habla con Tomei como dice como dice Leo y después también no se olviden que la otra abogada es la hermana digo es la hermana de los dos de Ciro y de Luciano y hablan y hay un gesto más que Leo lo podrá compartir ya que estuvo ahí adentro y lo pudo ver seguramente que cuando él se sienta Máximo Thompson le hace un gesto como de bien pero el bien es porque saltaste te salió y no dijiste nada más perdón o pudiste hablar algo y descargar no será que los imputados también tienen ya necesidad de querer hablar y los abogados y los propios padres le están pidiendo que no lo hagan no habrá como una necesidad estando ahí expuestos en el juicio era el chico de 18, 19, 20 años hay una estrategia pero digo en la mente de estos chicos donde está jugándose su futuro por 30 años ese chico tiene 21 años por eso ahora el 29 va a cumplir el 29 que quizás pueda ser cercano a la sentencia va a cumplir 22 años pero mira por un lado la estrategia judicial por parte de la defensa por parte de los padres y los chicos no tendrán otra lógica estos asesinos en realidad porque hay que calificarlos de esa manera no tendrán otra estrategia y querrán ellos de repente empezar a hablar digo porque hoy fue tengo entendido por lo escuchando a los fiscales escuchando a la defensa de Fernando Baezosa y escuchando también a Tomei que fue algo como bien dijiste vos espontáneo espontáneo que les surgió de repente querer decir yo no estoy ahí no era ese el que te anima a ver Campo desde el punto de vista del derecho ¿fue espontáneo o esto estaba meditado? a ver sinceramente con toda seguridad no lo puedo contestar pero sí dos conceptos que con las contribuciones que hacen aquí me quedé pensando también esta mañana a ver saltaron enseguida y decir se quebró el pacto es una posibilidad y también no es una posibilidad digamos y tampoco dijo nada del otro mundo bueno esto es a lo que voy yo no soy a ver el punto central es cómo va a tipificar el juez la cuestión esta de la manada que no existe como tipo penal o lo que sea equivalente y después cómo se trata de lo del ensañamiento más allá de que se pueda demostrar la acción conjunta o no porque tienen igual pena claro entonces la otra el coautor digamos exacto lo único que puede haber es un famoso lo mencionaba un compañero nuestro otro día y me pareció muy atinado por eso lo traigo nuevamente que es lo que se llama en la teoría de juegos matemáticos el dilema del prisionero qué hacemos colaboramos y entonces nos bajan la pena los dos claro el dilema del prisionero es con dos personas nada más acá hay ocho es mucho más complejo es más complejo las coaliciones las alianzas las combinaciones que se pueden dar ahora tienen ahí un esquemita para que la gente pueda entender de qué se trata el dilema del prisionero teníamos por allí un esquema ves ahí tenés prisionero A prisionero B esto hay que obviamente complejizarlo más confiesa y le dan seis años a ambos mantiene silencio diez años para A y lo mismo si vas en diagonal mantiene silencio diez años para B y un año a ambos digamos lo contrario de los de los si confiesan ahora Campo esto hasta un matemático claro son combinaciones para tu teoría o la teoría esta no tu teoría y en la experiencia de exacto de Lili en la experiencia de Lili hay otras justicias por lo menos en las películas en donde los fiscales y todo el tiempo están presionando al prisionero para que esto se dé tratando de dar la vuelta y negociando negociando acá sucede eso en la justicia argentina no se negocia no 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 ahora no estaba lo del arrepentido incluso pero no cabe acá si alguien se alicara a hablar y contestar y no convendría que el fiscal le diga muchachos le haga ver la realidad no 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 acá no puede hablar o sea ya está tuvo tiempo lo llamaron a declarar no declararon listo no no hay arrepentimiento en este tipo de causa no no o sea no el arrepentido el pentiti no 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 hay arrepentido a nivel económico como el económico ahora los chicos estos acá te podés arrepentir y decir bueno si estuve listo bárbaro notamos que estuvo quizás los acusados tienen unos meses menos por lo que se sabe tienen reclaro que van todos al matadero lo tienen reclaro si pero sabes a que yo supongo que a que juegan y no se si Leo también coincide conmigo es que puede haber una pena pero que como después es apelable sabe que es apelable el tomei el defensor va a insistir con el tema de nulidades que ya lo elevó el insiste y yo creo que este silencio se mantiene ahora porque les está haciendo creer que con las nulidades que el presentó en un principio aún tiene una carta para jugar no se Leo que pensas vos muy buena si yo creo que también que por un lado está apostando vamos a ver que dice en el alegato creo que va a ser muy interesante escuchar ese alegato y hacia donde va a ir por ese lado creo que puede ir por ese lado apuntando a las nulidades generalmente es una defensa más bien técnica te podría decir porque siempre apuntó a los procedimientos como fueron hechos como se levantó los rastros cuestionar en algún momento el RCP pero también creo que tiene que ver con el procedimiento no me parece que situación extraordinaria todo eso se cayó obviamente eso se cayó al primer médico que habló y la médica que llegó con la ambulancia cuando le dijo una maniobra de RCP puede generar obviamente que ninguna maniobra de RCP puede generar el daño que generaron las patadas en la cabeza de Fernando eso no hay forma de unir una cosa con la otra desde ya no hay forma de vincular una cosa con la otra sin duda lo que si creo con respecto a esto del silencio es que hasta acá decían nadie habla y hoy uno habló claro hay que ver que pasa ahí como habrá sido esa vuelta mira quedan a ver mañana y el lunes y el martes el lunes va a ser un día muy importante Marce muy 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 importante porque están citados Alejo Milanesi y Pedro Guarino los dos que estaban en el grupo y que fueron sobreseídos y acá tienen que sentarse adelante de los jueces y decir la verdad porque lo hacen mediante juramento y pueden tener consecuencias legales de mentir entonces va a ser claro entonces el lunes va a ser un día clave que el lunes y martes perdón perdón si seguí seguí perdón ahora te quiero hacer una pregunta sobre lo que decís el 23 los alegatos que pueden ser uno o dos días y tienen cinco días los jueces para la sentencia así que estaremos cerca de los últimos días de enero ya con la sentencia dictada Tomei dijo que va a quitar de la lista algunos testigos y que la iba a entregar hoy y ese fue por lo menos el comentario ayer esto se cumplió hoy sabemos quienes no van a estar o quienes no van a ser citados por parte de él que ya los tiene descartados no hoy acordaron tienen algunos que hay algunos amigos y familiares que no van a testimoniar y seguro bueno y hoy acordaron que estaban planteados para el miércoles recordemos que el miércoles es un día muy significativo muy importante muy doloroso para la familia de Fernando se cumplen los tres años del asesinato de Fernando y lo que hizo fue sacarlos del miércoles y traerlos al lunes a Milanesi y Guarino y mañana van a estar algunos padres mañana es un día donde no mañana lo que están son algunos que intervinieron en algún levantamiento de algún rastro se termina como lo último ya de lo que queda de los procedimientos y de la parte científica van a venir unos bomberos va a venir también una la persona que grabó el video dentro del EBRIC ese momento donde lo sacan a Thompson él va a dar testimonio y creo que va a ser casi el más trascendente de mañana bueno va a ser muy importante muy importante eso vamos a estar allí apuntando todo en este punto de cobertura que comandás vos todos los días para 24 más tarde vamos a retomar este tema gracias por toda esta información nos trajiste me parece el material que empieza a esclarecer un poco todo la ubicación por lo menos para la fiscalía de cada uno de estos imputados gracias Leo vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de política queda poco tiempo para que empecemos a ver la campaña en serio hasta ahora es una campaña de verano en donde surgen alianzas y nombres pero los lanzamientos se presuponen firmemente van a ser hacia el mes de marzo está con nosotros Juan Mayor que es director de la consultora Opinaia hola Juan ¿cómo andás? gracias por venir nuevamente para que sepas observaba que hablabas en una entrevista del voto moderado te quiero preguntar por eso ¿qué es en la Argentina de hoy el voto moderado y hacia dónde se inclina? bueno el voto moderado en algún punto fue el que definió las últimas elecciones es ese péndulo que desde el 2011 en adelante fue yendo de un lado al otro y determinando digamos ese votante más que moderado que no tiene una afinidad muy firme con cada espacio político no tiene ni identificación no se define por identidad y se fue moviendo por expectativa primero por esperanza y después por frustración y hoy tenemos un electorado muy frustrado con la situación del país en donde las expectativas de cara a futuro son muy negativas y que ese voto hoy no encuentra mucho vehículo a través del cual manifestarse hoy vemos que los votos los votantes o los candidatos más firmes sobre todo del lado de la oposición son candidatos que tienen que ver con posiciones más duras que moderadas y vemos una gran cantidad de indecisos que no saben hacia dónde orientarse tantos indecisos como casi pre lanzamientos de campaña hay ayer veíamos no sé si en un ratito lo podríamos compartir en un tweet el presidente Alberto Fernández pone un video un breve video que tiene todo el aroma a un lanzamiento de campaña no parece un video de un mandatario de hecho es un video en donde le contesta a una frase de Mauricio Macri que habla de una sociedad fracasada el ex mandatario Mauricio Macri habla de una Argentina que es la sociedad más fracasada y Alberto le contesta casi con un spot de campaña en donde se lo ve a él en un ámbito familiar y ahora en este momento en Mar del Plata está hablando Mauricio Macri está presentando su nuevo libro que en principio es también un postulado de cómo volver o para qué lo vemos allí en pantalla ¿cuánto estamos? Alberto está ahora en Punta Lagra también ah mira esto también es en vivo o sea en vivo decíamos hay una comunicación en espejo constantemente oficialismo y oposición están tratando de ver quién hace más actos en los mismos horarios además en el mismo en el mismo horario o sea en el mismo momento es en Punta Lagra está inaugurando la costanera y esto fue adrede es decir es un manejo en materia de comunicación que cuando se presentaba el libro Mar del Plata el gobierno decidió una inauguración a las seis de la tarde cuando suelen hacerlo en horario del mediodía con lo cual aquí hay una intención de que se den simultáneo y además que antes me parece que hasta ahora quien le estaba contestando a Mauricio Macri era la posición más dura era la posición de la vicepresidenta de la nación ahora el que se sube a ese ring para ponerse en combativo ni más ni menos con el presidente mi pregunta es ¿a quién le sirve esto? ¿quién capitaliza este tipo de campaña? bueno primero claramente coincido con que el spot porque fue un spot más que de un presidente de la nación fue un spot de un candidato el de ayer está dialogando con uno de los tantos fracasos que la sociedad percibe de los últimos años que por esto hablaba de la frustración con el fracaso del gobierno de Mauricio Macri y está tratando de generarse generar él como el antagonista y buscar su antagonista principal que es Macri el que le queda más cómodo claramente es un lanzamiento en algún punto de campaña ahora no sé hasta qué punto la sociedad acompañaría dentro del ámbito del espectro oficialista también al presidente claramente es un lanzamiento en algún punto de campaña ahora no sé hasta qué punto la sociedad acompañaría dentro del ámbito del espectro oficialista también al presidente No, hoy tenemos al presidente... ¿Vos descartás a la vicepresidenta como candidata? Bueno, yo me guío por sus declaraciones. Acá no se puede descartar nada por sus declaraciones. Aparentemente, ella se estaría manifestando como proscripta. Vamos a compartir el video que ayer estábamos terminando el programa y no lo pudimos compartir. Claro, sobre la noche empieza para algunos políticos la actividad en redes sociales. Esto fue lo que tuiteó el presidente Alberto Fernández. A esto hacíamos referencia. Claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué futuro puede tener un país que tiene un expresidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada en los últimos 70 años? Mientras juego con Francisco, busco una respuesta, lo miro y no dejo de pensar en cómo será la Argentina en la que él crezca. ¿Fracasada la sociedad con la mejor salud pública del continente? ¿Con una educación pública que dio cinco premios nobeles? ¿Fracasada la sociedad que juzgó y condenó a los genocidas? ¿Que recuperó la democracia al grito de nunca más y la defendió para siempre? ¿Fracasada la sociedad que siempre estuvo a la vanguardia en derechos para todo el pueblo trabajador? Todos los días, los hijos y las hijas de la patria hacen una mejor Argentina impulsados por la fuerza de nuestra historia, que es una historia de victorias colectivas, de sueños realizados, de justicia social, de orgullo nacional en todas partes del mundo. Desde hace tres años, construimos los cimientos de un país que a todos y todas se incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida sobre estos cimientos del crecimiento económico y del desarrollo de las fuerzas productivas, es que podemos proyectar nuevos horizontes. La Argentina de hoy trabaja para crecer, brinda cada día más derechos, no los quita. A ver, es todo lo que uno cree que tiene que tener un spot de campaña, ¿no? En cuanto a la cadencia del relato, a las imágenes. ¿Cuánto dura? Dura mucho. Tres minutos, ¿no? Tres minutos. Bueno, son los videos esos iniciales de las campañas, como... 2.57. 2.57, me acuerdo. ¿Se acuerdan el de Cristina cuando lo presentaba Alberto? Es más o menos una cosa así, él habrá creído que era así. Ahora, el manual básico, vos lo conocés tanto o mejor que yo seguramente, te indica que si vos sos presidente en ejercicio, por más que digas, le pongas música, muestras a tu hijo, te van a juzgar por tus actos, por tu gobierno. Lleva tres años, Fernández, lleva más de tres años. ¿A quién le habla Alberto Fernández? Él está tratando de reivindicarse frente a un escenario en el cual es consciente de que no tiene ni siquiera el apoyo de los votantes oficialistas. Un gobierno que es evaluado positivamente por solo el 11% del electorado. Te hago esta pregunta que te... o de esto que subrayaba Luis. ¿Convence a alguien si alguien se siente desencantado de la gestión o no está, digamos, no cree que esta gestión estuvo a la altura de su expectativa? Un video así, ablanda, ayuda, enternece el bebé. Yo creo que lo muestra, para la gran mayoría también lo interpreta así, como muy desvinculado de la realidad de los problemas cotidianos de los argentinos. O sea, es más piantaboto que... Su cadencia en algún punto me hace acordar a la Rúa. Claro. Su cadencia a la hora de relatar, como cuando él hablaba en primera persona, cuando él... Perdón, y el 11% de imagen positiva también. Sí. Sí, me parece que la Rúa se fue con el 18. Bueno, no recuerdo. Te hago dos preguntas. La primera, ¿vos hacés focus grupo o solamente cuantitativo? Nosotros trabajamos con cuanti, básicamente. Cuanti, focus nada. Y tomamos, captamos muchos emergentes cuantos cualitativos. Focus para las personas, para los espectadores, grupos de enfoque, donde se reúnen como máximo 10, 12 personas y dialogan, no es que se hace matemáticamente, y es una herramienta interesante. Entonces, la segunda pregunta que te quería hacer, vos hablaste de indecisos, ¿sí? Que es una categoría que se las trae. Bueno, según tu experiencia, ¿cuándo creés vos temporalmente que distintos grupos empiezan a tomar la decisión o el interés o el compromiso sobre la votación? Debe haber distintas temporalidades, pero bueno, vos... Bueno, en las últimas elecciones, nosotros preguntamos específicamente en qué momento tomaron la decisión y cerca de un 15% la tomó el mismo día, en el cuarto oscuro. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad no son elecciones, son opciones y generalmente se opta por la opción menos negativa, por decir... Menos malo. El menos malo. Entonces estamos optando... Bueno, ¿quién creo que me va a hacer menos daño en los próximos cuatro años? Porque esto tiene que ver, nuevamente, 12 años de frustraciones, como mínimo. Como mínimo, ¿no? El último momento, digamos, donde la sociedad votó con cierta esperanza, con cierto viento de cola, digamos, fue en el 2011. A ver, y tengo una pregunta, porque ayer debatíamos el modo verano de la política y hoy planteábamos al comienzo del programa, las charlas de quincho son charlas de carpa hoy, por la carpa de la playa. Ahora, ¿cuánto suma ver a los políticos deambular en mayo, en OJ, hacer surf, servirse un pancho, en remera, casi como cercanos, cuando en realidad sabemos que no exhiben esa indumentaria ni están en esos lugares en el resto del año? Hoy, más allá de lo que comentaba, de los números del presidente, que son los peores de toda la clase política, por lo menos la que nosotros evaluamos, prácticamente no hay dirigentes que tengan más nivel de imagen positiva que la negativa. Hoy la clase política en su conjunto, por eso hay tanta frustración y por eso hay tanta indecisión y tanto de estos votantes que no tienen identidades, que no saben hoy dónde canalizar su voto. No hay voto cautivo. Sí, la mala evaluación de la clase política. Por eso tenemos emergentes, y ya lo hemos hablado la última vez que estuvo acá, de qué representa ese caudal y esa imagen que tiene un referente como Javier Milei. Representa una vía de canalizar esta frustración que se tiene con la política en general. Ahora, Juan, ¿la crisis es sobre los políticos o la crisis es sobre los liderazgos? ¿Están en esta misma bolsa de decepciones los gremialistas, los empresarios, o solo alcanza al ámbito político? No, bueno, si nosotros evaluamos el nivel de confianza con las instituciones, más allá de los políticos, del Poder Ejecutivo y todo, hay alto nivel de desconfianza y mala valoración en general de todas las instituciones, tanto las formales, sindicatos, poder judicial, fuerzas de seguridad y también los medios de comunicación, porque estamos hablando de también una visión muy fragmentada en donde uno a veces mira o consume determinado medio y son realidades divergentes en relación a los otros. O sea que la gente en Argentina, en su mayoría, no cree en nada. Hay un nivel de desconfianza y descreimiento muy fuerte. Y si tuvieses que decir, ¿en qué momento de la historia pasó eso, en donde la argentina no creía en nada? Sí, estamos en un momento muy similar al 2001, en donde no estamos con el nivel de explosión social porque tenemos altos niveles de empleo y una red de contención mínima que hace que las clases más postergadas por lo menos tengan lo básico. Perdón, Mayor, ¿qué tal Cristian Balbo? A ver, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, ¿están en una esfera distinta al resto de la clase política? ¿Y son ellos quienes pueden decidir quiénes serían los candidatos para la elección del 20-23? Claramente son los referentes más importantes de dos sectores que se sienten identificados con ellos. Dentro de los votantes duros de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri sería el dirigente más elegido o mejor evaluado. Dentro del votante duro del peronismo, Cristina es la dirigente que representa mayores niveles de adhesión y de empatía con ese electorado. El tema, el problema que tienen ambos es que por fuera de su propio núcleo son los dirigentes que tienen mayores niveles de rechazo. A ver, entonces hablamos de los polos y de lo negativo. ¿Quién tiene mayor posibilidad de dar vuelta su imagen negativa o de conquistar un nuevo público que no lo conoce? ¿De los dos estos? Bueno, primero creo que acá hay que pensar que tenemos por un lado al peronismo. Al peronismo que hoy dentro del electorado peronista, en este contexto de mala valoración general de todos los dirigentes peronistas, el dirigente mejor evaluado es Sergio Massa. Que se lo ve y se lo observa, a diferencia de Alberto Fernández, como un dirigente que está enfrentando una situación difícil y está tratando de enderezar un rumbo. Si tienen éxito sus medidas económicas, podría él posicionarse claramente, o un éxito relativo, ¿no? Como el candidato más potente de ese espacio. Por el lado de la oposición y de Juntos por el Cambio, el problema que tenemos, que tiene Juntos por el Cambio como fuerza política, es que ninguno de los dirigentes, si nosotros los sometemos en una encuesta a una hipotética a paso, logra retener los votos en el hipotético caso que superen las PASO. Supongamos que Patricia Bullrich gana las PASO de Juntos por el Cambio, que hoy en día Patricia está muy bien posicionada para ganar, no retendría todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta o de María Eugenia Vidal. Y el caso de Larreta, que si supera las PASO y es el candidato, tiene una posición un poquito más compleja todavía, porque muchos votantes de Patricia Bullrich se irían incluso con Milley. Entonces, hoy en día tenemos una escenario muy incierta en donde el panorama no está para nada claro, ¿no? Hay que ir mes a mes. Verano, modo verano y mes a mes, casi igual que la inflación. Gracias, Juan, por haber participado. Para que sepas, tenemos información de último momento. Tenemos información que tiene que ver con un golpe comando y con un ex futbolista. Fabricio Coloccini, exactamente, jugador de fútbol que vive en Córdoba, en la zona de Altagracia, uno de sus familiares estaba comiendo un asado en un quincho. El lugar se llama Complejo Coloccini porque ahí hay dos casas y además un quincho importante. El padre de él estaba comiendo en su casa y tenía además la casa del casero, que también estaba con su familia. Uno de los nietos estaba comiendo, es decir, sobrino de Fabricio, estaba comiendo un asado con un grupo de amigos cuando ocho encapuchados entraron al terreno, los dominaron, los ataron a punta de pistola, los amenazaron y empezaron a recorrer las dos viviendas. Es decir, a ellos les sacaron las pertenencias, a los jóvenes que estaban comiendo, tienen quince años, les digo. ¿Sabían de quién se trataba? Bueno, ¿qué pasa? Para el padre, sí, de Fabricio Coloccini, dice, esto es, porque Fabricio Coloccini no estaba en el lugar, estaba en Venezuela de viaje, dice, seguramente sabían dónde estaban porque nos pedían todo el tiempo oro y plata, oro y plata. No había en ese lugar porque Fabricio no guarda pertenencias de valor en la casa donde además estaba su mujer, otra hija embarazada, la pareja, digo, había mucha gente en todas las casas. Esta era la situación, todos quedaron de rehén. Y por supuesto, también se vio afectado el casero, ni siquiera lo perdonaron. Al casero, Marcela, se le llevaron su camioneta de trabajo y también todas sus herramientas. En total se terminaron llevando dos autos y las pertenencias de todo y todo lo de valor que encontraron. Pero hay otro dato que también preocupa, dice el padre de Coloccini, que es la tercera vez que a uno de sus hijos le terminan robando en un año, en un periodo de un año. Esto, insisto, es en Córdoba, en la zona de Altagracia. Lindísima zona. Y otro detalle importante. En un momento de turismo alto. Alto, totalmente. Y Altagracia, que es un lindo lugar. Divino, divino Altagracia. Hermoso. Bueno, un detalle importante que puede aportar algo tal vez a la investigación, uno de los ocho delincuentes que entraron encapuchados dejó un celular en la casa. Así que a partir de ahí vamos a ver si hay algún tipo... Sí. Vamos a ver, puede ser robado también, ¿no? De otro robo, hay que ver de dónde venían, lamentablemente. Pero bueno, puede ser algo importante como para empezar la investigación. Pero fue un golpe comando, insisto, muy violento, de mucha gente. Son ocho personas encapuchadas que entraron. Primero dominaron el quincho donde estaban los chicos muy jóvenes comiendo un asado. Después a la casa de Colochini donde estaba hasta una mujer embarazada, su propia hija, con su pareja, su esposa. Y después también al casero que estaba con su propia familia. Hoy se quebró el pacto de silencio de los rabies que están imputados en el caso Baez Sosa. No sabemos si los próximos días tal vez no sean jornadas clave en donde haya nuevas palabras de quienes hasta ahora habían hecho silencio. Está con nosotros Diego Estratotis. ¿Está bien pronunciado? Es Estratiotis, pero... Estratioti. Alotano, digamos. Contonada. Griego es griego, pero no es griego. No, porque tenía esa duda, Diego. A mí me gusta pronunciar bien. Bueno, sos abogado penalista, sos docente también. Y queríamos compartir con vos un material. Básicamente, la foto que hoy, más temprano, nos estaba mostrando Leo Godoy en nuestro punto de cobertura en Dolores. Estamos allí todos los días presenciando este caso que tiene realmente algunas situaciones muy difíciles de abordar desde la comunicación. Es muy cruel todo lo que se muestra. Pero lo que se exhibe hoy es un contrapunto. La defensa de uno de estos chicos que no sabemos si lo impulsó o no, pero levanta la mano, habla y dice yo no estuve allí. Y mientras tanto, una fiscalía y un elemento acusatorio con la ubicación de donde sí estuvieron cada uno de los rabias. Lili. Sí, el croquis decía... Vení, vení, Lili. Sí, el croquis que de alguna manera muestra la ubicación de cada uno y que lo presenta la fiscalía, doctor, como parte de esta prueba, ¿no? Acá tenemos a Luciano Pertossi, que es justamente la persona que declaró. Dijo, yo no estuve ahí. Fíjense, este es Fernando Baez Sosa, ya en el piso. ¿Quiénes están a su alrededor? Máximo Thompson, de quien hablamos de la zapatilla. Acá está Luciano, acá está Ciro, su hermano, Enzo con Meli y allí Tomás Colasso y acá Lucas Pertossi, es decir, los tres Pertossis. Hermanos, Luciano con Ciro y Lucas, que es el primo de todos. Esta es la imagen que presenta la fiscalía para decir, no, momento, usted dice que no estaba, ¿y quién estaba ahí entonces? Porque esto, de alguna forma, evade la responsabilidad. Él dice que va de su responsabilidad, pero el fiscal dice, no, momento, yo lo ubico ahí. Ahora, Diego, viendo todo esto, antes reflexionábamos con Lili y con Leo haciendo esta cobertura. En realidad, es una estrategia de defensa brillante, porque la parte acusatoria tiene que demostrar que estuvo allí. Él no tiene que demostrar que no estuvo, es al revés. Entonces, suena poco simpático, pero vos que sos especialista, por ahí nos podés ayudar a entender un poco detrás de esto si hubo una intensa estrategia para despegarlo a este chico. Bueno, seguramente hubo una intensa estrategia porque ese es un poco el rol del defensor, ¿no? Y por supuesto que es el Estado el que tiene que probar su hipótesis acusatoria. Hay artículo 18 de la Constitución Nacional, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, todos lo sabemos. Y ahí es donde está esta carga que tiene que derribar la presunción de inocencia. Hoy, por supuesto que yo voy a hablar desde un aspecto técnico que puede sonar feo frente a una fatalidad como la que estamos hablando, ¿no? Sí, de acá no vamos a sacar nada simpático, pero tenemos... Yo decía, es como un juego de ajedrez, es pura estrategia. Cuando uno va a una situación de un juicio, la parte de la Fiscalía y las defensas tienen puntos encontrados. Tal cual. Ahora, vamos entonces a ese punto estratégico. El punto es que hoy los ocho imputados gozan de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que en la medida que se vaya confirmando la hipótesis acusatoria, se va a ir derribando. Pero para poder condenarlos, no honesten todos los procesos penales, se necesita tener la certeza. La certeza es que no hay una duda razonable. Es decir, frente a la hipótesis de la Fiscalía, las hipótesis, que hasta hoy no sabemos cuál es la de la defensa, porque están, salvo Luciano, todos no dijeron nada y Luciano poco dijo, hay que ver si las hipótesis de la defensa ponen en duda la hipótesis acusatoria. La hipótesis acusatoria es lo que dice que es un homicidio doblemente calificado, doblemente agravado, por alevosía, por premeditación. Ahora, el punto es ver, a partir, creo yo, a partir de qué cámara se puede reconstruir este croquis. Bueno, pero acá teníamos la que veíamos y tenemos también una foto. El video está tomado de la vereda de enfrente, de la heladería, si se quiere, vamos a suponer. Acá está Lebrick, hay uno de los videos que está tomado desde acá, que es, mejor dicho, la foto del lado de Lebrick, y la otra, el video este, está tomado de la vereda de enfrente. Entonces se los puede ver a todos en cada una de las posiciones. De ahí lo toma. Y esto, momento, además, hay algo importante acá. Acá los ubican los testigos, los que después incluso los reconocieron mediante la rueda. Es decir, este croquis está hecho en base a testigos, a todos los que estuvieron ahí en el lugar, a los amigos que fueron los que tuvieron el impedimento de poder ir a ayudarlos, porque cada uno identificó a quién lo había parado y quién le había pegado. Por eso digo esto, es importante. Y lo hicieron frente al tribunal, ¿eh? Sí, sí, seguramente... Yo, a ver, trato de hacer un análisis como se va a dar en el juicio y va a haber dos posturas enfrentadas entre la acusación y la defensa. Me imagino que la acusación va a tratar de decir, porque en los videos se ve, este es el croquis que los representa, y me imagino que la defensa va a plantear, bueno, de qué manera ustedes pueden confirmar con certeza que cada uno de los que ustedes se identifican se corresponden con los que están ahí. Bueno, eso es lo que pasó hoy. Le dijeron qué ropa tenía cada uno, porque la ropa está identificada del mismo momento, esto es importante, el mismo momento de la detención. Se les preguntó a cada uno, ¿de quién es esta remera mía? Dijo, no sé, Ayrton Violás. Y esta zapatilla, y esta zapatilla, y ahí aparece una de las cosas, ¿no? La de Ventura, le dijo Mariko Thompson. Y después ya se... Que vemos acá, no es la primera escena de la revuelta en pantalla, es la pelea secundaria que está detrás. Es el desenlace fatal. Acá hay dos situaciones. Claro, por eso. Una es la pelea del costado, evitando que los amigos lo ayuden, y del otro lado está Fernando tirado, lo que pasa es que lo tapa el auto. Exacto. A ver, esta... Muy difícil de ver. Esta imagen... Está bueno que lo señales, Lili. Esta imagen, la de entre los dos autos, están los amigos de Fernando y algunos de los agresores tratando de evitar que vayan a ayudar a Fernando. ¿Y dónde está Fernando? En esta vereda. Con lo cual, incluso si milimétricamente vas acelerando y poniendo pausa, tal vez la imagen sea borrosa. Sí, claro. Y a la defensa le sirva. ¿Qué pasa con Luciano? Luciano lo ven acá de negro, como que una imagen que entra y sale de la pelea. Dice, no, yo no soy ese. Y acá le dicen, sí, acá te ubicamos. Y te ubicaron los testigos, y te ubicaron... ¿Y quién lo ubicó sobre todo a Luciano Pertossi? Un testigo, amigo de Fernando, que se llama Filardi de apellido, no recuerdo exactamente el nombre, que dice, a mí me pegó Luciano Pertossi, para evitar también que yo no me acerque. Y yo lo vi pegando. O sea, que también argumenta que estaba allí. Más temprano habló el abogado defensor de la familia de Sosa, burlando. Lo escuchamos. Doctor, ahora lo de Luciano Pertossi, que dice, no se gasten en hacer preguntas porque no voy a responder. No, es casi una provocación, porque estás enfrentando un juicio por homicidio agravado. Es una provocación y aparte, sabés que en el juicio, reitero, precisamente en el juicio oral lo que se ve es eso. Si una persona muestra arrepentimiento, aparte, ni siquiera su argumento era salir de la escena del crimen. Ese no soy yo, dijo, nomás, porque sabía que tal vez la imagen de su rostro no estaba clara. Es lo que dije hace un ratito. Tiró la piedra, escondió la mano. Es una actitud así como la que han tenido desde el primer día de investigación. O sea, tiran la piedra y se esconden. Eso lo hacen los cagones. ¿A quién cree usted que le habló? ¿Al tribunal? ¿Al propio grupo del que pertenece? ¿A toda la sala? Yo creo que se quería salvar él. Él pensó que con eso se salvaba. No debe tener idea de los elementos que hay en su contra, evidentemente. Esta pericia estaba asignada, como bien ustedes observaron, con letras. Entonces, estaba bueno identificarlos en vez de con letras, con nombres, porque tal vez hubiesen leído, en vez de las conclusiones que eran confusas, hubiesen leído dónde se posicionaban y dónde estaban en la escena del crimen. Cuando empezaron a escuchar los nombres, cambiaron la actitud, porque los nombres repiqueteaban en su cabeza. Evidentemente, no tuvieron acceso a esta... Es normal, los imputados, que a veces dejen todo en manos de sus abogados defensores. Entonces, ahora cuando el impacto de la prueba lo sienten personal y en carne propia, ahí es donde surgen este tipo de actitudes, la desesperación. Yo creo, estoy convencido que la desesperación motivó a Luciano Pertossi a presentarse porque habrá tenido la idea loca de pensar que no había elementos en su contra. ¿Se rompe el pacto de silencio? Bueno, hoy se rompió un poco. Hoy se fisuró. Hoy se fisuró. Hoy se fisuró el pacto de silencio. Me quedo con esto que parece que pasó, pero no es un tema menor. El detalle de que tal vez en esto que se exhibió como prueba durante el juicio hubiese sido deseable no poner las posiciones con los apellidos para no dar información de más que en el medio de la estrategia judicial de la defensa pueda ser utilizado a priori para defenderse. ¿Fue un error del elemento acusatorio esto de haber mostrado con nombre y apellido las posiciones? Yo creo que sí, porque nosotros tenemos que pensar siempre de qué manera vamos a llegar objetivamente al resultado y si peritos que actúan como auxiliares, testigos que tienen el deber de declarar verdad, si van a estar sesgados o no. Porque hoy todos queremos que se haga justicia por el hecho que todos ya conocemos, pero es una expresión de deseo lo que van a declarar o es objetivo. Doctor, me permite. Hoy lo hablábamos un poco más temprano sin entrar en tecnicismo, sino tratando de explicarle a la gente que nos ve. Acá hay algo que sí se denomina conceptualmente en el derecho penal que es la teoría de la acción, la acción y examinar la acción, o sea, lo externo, lo que se ve, no la cosa de lo que pensó, lo que se ve, lo que es objetivo, llamémosle así. ¿Cuál cree usted, según todo lo que ha visto, si se dan condiciones o no para cierto, no sé cómo denominarlo, funcionalidad de autoría, coautoría, partícipe necesario, roles, así digamos? Eso todavía, por lo que podemos ver, es muy difícil determinarlo porque para poder hacer una afirmación de esas características, nosotros tenemos que poder determinar a partir del objetivo, que es lo que bien dice usted, si hubo una subjetividad, si se puede interpretar, si es subjetiva, porque es imposible analizar esto sin ver lo objetivo y de ahí inferir subjetivamente qué pasó por la cabeza de los autores. Así se va a tener que resolver que eso es el hecho objetivo y lo que hay dentro del autor, porque puede ser dolo o culpa. Y eso va a cambiar la calificación legal. Entonces, para ir concreto a la respuesta, acá el punto es, con lo que tenemos, todavía no podemos determinar si estos cinco que el fiscal dijo fueron a atacar. ¿Y qué puede faltar entonces, doctor, para tenerlo? Porque, ojo, falta el viernes, el lunes y el martes. ¿Qué puede faltar? Clave acá, para determinar, todos son culpables, que es lo que queremos saber todos, ¿no? Son todos culpables, porque acá hay culpables, doctor. Esto es innegable. Son culpables de la muerte. Evidentemente, y ellos lo saben. Ahora, son todos culpables, son los cuatro que rodean acá a Fernando. Esto es lo que queremos saber todos. ¿Se puede hablar de roles o están todos con la misma coautoría? Bueno, va a depender mucho de armar el rompecabezas, que va a depender de todas las pruebas que se están generando. Pruebas que vienen desde la etapa de investigación, que hoy se están ventilando en el juicio, ¿no? Y ahí hay que ver cuál es el rol de cada uno, porque de repente, cuando la acusación dice hay cinco que fueron a atacar y tres que se quedaron armando ese vallado. Sí. ¿Podemos afirmar que eso fue un pacto donde se hizo esa división de roles o fue algo espontáneo que se generó? ¿Y en qué cambiaría? ¿Y en qué cambiaría? En que uno puede tener un homicidio calificado por premeditación, atacar de espalda es por alevosía, donde uno se aprovecha la indefensión. Otro tema es si hubo lo que se llama homicidio en riña y ahí la calificación... Pero acá en riña, doctor, hay uno en el piso que le están pateando la cabeza. Estamos de acuerdo. Ahora... ¿Cuál es la pelea? No, porque la riña está bien, necesita, pero el mismo, es el 95, habla de riña o agresión y la agresión es cuando son varios atacando a uno solo. La riña es cuando ese solo se defiende. Pero el mismo artículo habla de las dos cosas. Entonces, yo no estoy haciendo un juicio de valor de lo que se va a definir, estoy poniendo en duda calificaciones sobre lo que tenemos arriba del mes. O lo que puede pedir el doctor Tomé. O lo que puede plantear la defensa. Ah, no, eso fue una pelea contra todo, más allá. Exacto. Eso está bueno saberlo, y hay que saberlo. Estamos anticipando. Exacto. Es una de las posibles estrategias también. Irene y Marce, yo quería aprovechar que tenemos un abogado penalista. Es algo casi obvio lo que le iba a preguntar, pero en un caso como este, tan evidente, flagrante, yo entiendo que la presunción de inocencia, la necesidad de defensa en juicio, celebro que exista eso, porque si no sería una sociedad mucho más salvaje. La duda. La duda. Es un problema complicado. Ahora, ¿dónde se pone el abogado defensor? ¿Se lo cree? ¿Cree o tiene que solamente es una tarea casi mecánica de encontrar vericuetos para tratar de morigerar? ¿Puede creer que esta gente es inocente, un abogado defensor? Bueno, el abogado defensor puede suponer que no todos tuvieron intención homicida. Estamos hablando de hipotéticos, de lo que puede pensar usted como abogado defensor, cuando seguramente ha defendido, hay veces que uno no entiende al abogado penalista, entiendo el rol, pero ¿cómo puede estar ahí diciendo eso si es evidente que no es así? La persona y el profesional. Puede pasar que, por ejemplo, estamos suponiendo que los tres que arman el vallado me digan en confianza, yo nunca me imaginé que esto iba a terminar así porque no era el objetivo matar. Y puede ser que uno de los que ataca me diga yo lo quería matar porque lo odio. Entonces, si nosotros logramos comprobar esas cosas, podemos distinguir roles. Ahora, el defensor va a tratar de sacar el mejor resultado para su cliente. Claro. Pero uno puede empezar a entender con ciertos matices las responsabilidades de cada uno y a partir de ahí generar una defensa. Vamos a poner en pantalla ahora tal vez la imagen de una de las personas clave en este juicio. El desenlace va a tener que ver mucho con lo que se puede probar y de la mano de lo que se prueba está la explicación a cargo del fiscal. En este caso, usted decía que lo que viene pasando día a día demuestra la elevación a juicio. Es decir, que para usted se sigue demostrando día a día que hubo un plan para matar a Fernando. Sí, sin ninguna duda. O sea, por eso esa mención que la prueba que vamos obteniendo es lo que yo en los lineamientos digo que se iba a acreditar. Sin ninguna duda. ¿En qué momento de los hechos pueden acreditar que se hizo ese plan? En esto sí quiero ser respetuoso porque es algo que vamos a manifestar directamente en los alegatos. Y quiero ser respetuoso porque me han pedido ha sido muy importante la tarea de ustedes porque yo soy fiscal de juicio todo lo que es Villa César y nunca tengo testigos en estos hechos. Realmente nunca. Y a raíz de la difusión de la importancia no faltó un solo testigo al debate. Eso ha sido muy importante y les agradezco. Bueno, acá es la diferencia entre si hubo una decisión deliberada de matar si hubo una organización previa para y si evidentemente se buscaba o no el asesinato o si querían de alguna manera amedrentar y se las fue la mano de una manera bestial. Quería agregar algo si puede ser echándolo al fiscal. Doctor, ¿puede ser un atenuante el hecho de que esto haya sido en la vía pública con testigos presenciales con celulares? Es decir, para los ocho imputados que Tomé pueda considerar esto. A ver, estaban en la vía pública y frente a los ojos de todos. Si hablan de un plan criminal se supone que la intención es hacerlo en un lugar donde no estén expuestos. Digo, el hecho de estar en la vía pública y frente a testigos ¿puede eso enmarcar en un plan criminal? ¿Le da algo más de espontaneidad a esto, digamos? No, digo, tal vez fue un atenuante para los ocho imputados el hecho de que, a ver, nosotros estábamos en la vía pública ¿cómo vamos a armar un plan criminal frente a los ojos con celulares y cámaras? Bueno, el punto está en la espontaneidad para poder hablar de que fueron lesiones no es la palabra enriña pero es como más fácil se lo reconoce pero acá lo que puede ser es, espontáneamente decidieron agredir a una persona pero, ¿premeditaron los roles que iba a tener cada uno? ¿Se pusieron de acuerdo en que esto era así o se generó de una manera donde nadie sabía bien qué iba a ser cada uno y pasó? O sea, acá el punto va a estar en pero no lo ocultaron frente a los ojos estamos viéndolo estamos viendo cómo están asesinando a una persona es decir, es frente a los ojos de decenas de turistas de gente que estaba en pleno verano digo, esa situación en la mente de los asesinos si, llega un plan medio raro porque después de asesinar se van a comer hamburguesas es un plan medio raro y no nos olvidemos que hay cuando ellos salen se van hacia la esquina cuando la policía se va ellos se dan cuenta porque la policía estaba en la esquina vuelven al lugar frente al boliche donde estaba Fernando y sus amigos y gritan y esto por dicho por testigo no porque yo lo invente está en el expediente esa hora dice alguien y ahí empieza el ataque con los distintos roles ahí hablamos del plan y yo supongo que burlando habla del plan con ya premeditado con todos los papeles que iba a cumplir cada uno en esto claro esa hora frente a la espontaneidad de que por ahí esa hora se lo dijo uno a los siete restantes o no o sea sobre la base de las pruebas y armando el rompecabezas acá el punto va a estar en determinar si ellos tuvieron un plan homicida que es lo que sostiene la burlando y el fiscal o si esto no fue un plan pensado para matar y como recién dijeron se le fue de las manos realmente pensar en se le fue de las manos frente a una persona que está muerta es durísimo decirlo pero cuando se resuelva el caso es lo que se va a mensurar Diego claro lo último que te quiero preguntar es cuánto pesa también el hecho de que ellos pudieron advertir que no estaba desmayado ni desvanecido sino que había fallecido porque digamos los mensajes de caducó más allá de que mi apreciación personal pueden ser groseros no importa eso pero digo tomaron conciencia de que había finalizado la vida de este ser humano con esa golpiza ¿cuánto pesa en esta carga de culpa cuando se lea una sentencia? Muchísimo y hay que ver si es posible determinar científicamente si fue el último golpe el que lo mata si fue algún golpe anterior porque eso va a determinar la responsabilidad de cada uno entonces como decíamos antes acá hay que comprobar acciones y ver cuál es la significación jurídica de cada acción para poder tener certeza sobre los hechos Gracias Diego por haber participado para que sepas un poco de claridad sobre un tema tan pero tan oscuro ya volvemos Seguimos en Para que sepas y si te tocó quedarte y pasar el verano acá a pasitos nada más de la ciudad de Buenos Aires además de ver Para que sepas te vamos a mostrar algunas opciones de planes que están buenos para compartir en familia por ejemplo la visita al jardín botánico con aproximadamente cinco hectáreas destinadas a la flora argentina y otras dos con especies de los bosques templados de los cinco continentes el jardín botánico de la ciudad Carlos Taiz nos invita a hacer un recorrido de martes a domingo atención hasta las siete de la tarde también tenemos una nueva edición de la isla de Splash se trata de una propuesta de juegos con agua para que los más chiquitos se encuentren y diviertan la cita todos los sábados y domingos durante enero y febrero de 17.30 y 18.30 en Plaza Usina un espacio para disfrutar del verano a través de actividades lúdicas y recreativas para salpicar y chapotear como nos gusta a todos a los más jóvenes sobre todo ¿no Luis? y vuelve Amor de Verano a Recoleta el jueves 12 de enero arranca la sexta edición de Amor de Verano en Recoleta la inauguración será con la fiesta que desde las seis de la tarde hasta la medianoche atención que si hace calor va a estar bueno de disfrutar se va a extender hasta Plaza Francia habrá lecturas performáticas saliente party una edición especial de cultura rap recitales en la terraza y la primera fecha de Por Amor al Baile muy moderno todo ahí vamos a ir con Lili eso es muy tuyo digo esta última actividad te re veo ahí sí, con Lili información de último momento que nos lleva a Uruguay porque la tragedia una vez más en las rutas y esta vez un micro un micro que desbarancó está allí nuestro compañero Descalzi para hacernos un recuento de esta cobertura y esta imagen es en vivo hola Gustavo ¿qué tal Marcela? ¿qué tal Marcela? horrible tengo una tarde espantosa veo esa imagen de este micro del que yo me tomo normalmente cuando vengo este micro venía de Montevideo a Punta del Este venga conmigo Marcela le voy a mostrar venga venga acompáñeme señor director para que vea aquí la marca en la ruta se ve la marca en la ruta ahí Marcela se ve esta marca negra es el micro que se ve ahí pega en aquel guardarray que está ahí en el fondo y ahí es donde cae el micro con el lamentable desenlace de una menor de 15 años que falleció tenemos 24 heridos de los 34 4 de gravedad entre ellos el chofer y lamentablemente le quiero decir que este micro vamos a girar así señor director venía desde Montevideo es decir donde está la policía caminera que se ve ahí ahí en el fondo se ve ahí las sirenas se ve señor director bueno desde ahí desde ahí con sentido de Montevideo se cruzó se cruzó todo el cantero del medio señor director sígame a mí se cruzó toda esta calle acá que se ve la marca negra en el piso se cruzó todo esto pegó en el guardarray y cayó el micro terrible se comió la curva no sabemos si es la rotura de un neumático si es un problema mecánico si fue el chofer no lo sabemos no lo sabemos está en este momento ahí Gustavo vamos a hacer trabajando policía técnica volvemos en un minuto tenemos que irnos a otra noticia pero por supuesto volvemos de inmediato y está hablando en este momento el ministro de economía Sergio Massa del último año del mes de diciembre y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma y el desafío que tenemos todos yo como principal responsable pero todos los argentinos y argentinas es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente y eso requiere orden fiscal requiere disciplina requiere trabajo en equipo requiere ponerse objetivos y no cambiarlos frente a una adversidad y requiere además una mirada responsable de toda la dirigencia política empresaria sindical de todos absolutamente de todos y quiero desde acá sabiendo sabiendo que el número de diciembre muestra que hemos recorrido un camino a la baja pero que no alcanza invitar a todos y a todas los argentinos a que ese camino que venimos recorriendo que arrancó ya en el 7 y medio lo podamos seguir transitando a la baja no porque se trate de bajar un número sino porque se trata de mejorar la salud de nuestra economía cuando vemos acá en esta provincia intendentes legisladores cooperativistas empresarios pequeños y medianos productores agropecuarios y vemos además empresarios de la dimensión del dueño de casa gracias Héctor Mota por abrirnos la puerta de esto que para aquellos argentinos que nos están mirando es ni más ni menos que un lugar donde nacen crecen y se faenan todos los días 100.000 pollos de los cuales la mitad se venden al mercado argentino y la mitad se venden a 24 países del mundo y esa es la Argentina que tenemos que construir la Argentina que abastece con buenos precios su mercado interno pero la Argentina que vende el talento el trabajo y el valor agregado de su tierra la palabra de Sergio Massa en un día clave para el gobierno porque hoy esa pieza del rompecabezas que en definitiva marca el mapa de la inflación del año que se cerró se conoció de la mano del INDEC con la estadística oficial del mes de diciembre un 5,1% de inflación finalmente tal cual se lo había proyectado porque el ministro le había pedido a su equipo tratar de desacelerar la inflación y se logró en términos técnicos cuando uno ve la inercia inflacionaria mes a mes logra diciembre esquivar ese 6% que parecía era inevitable por lo pronto por lo pronto diciembre es un mes estacionalmente alto de inflación y los acuerdos de precio más otras cuestiones también como la tasa de interés alta y posponer el pago de deuda hicieron que la estadística mostrara ese 5,1% que no es una pieza aislada te decía es una pieza en un mapa de rompecabezas porque en definitiva lo que pesaba era no llegar al 100% de inflación en 2022 esquivó esa situación y finalmente el gobierno logra cerrar 2022 con un 94,8% de inflación logro logro para lo que era la proyección cuando más asume en el ministerio de economía después del temblor con el dólar y después de que Bataki tuvo una muy poco fructífera gestión muy breve se pensaba que era inevitable la cifra de 3 dígitos de inflación para diciembre ahora bien es la inflación más alta desde mayo de 1991 es una inflación que cuando uno lo ve casi que duplica la anterior del año del año anterior o sea de un año a otro prácticamente se duplicó y la mirada está puesta en cómo sigue y el cómo sigue también va de la mano de las expectativas por eso para el gobierno será clave que rol pesen los gremios y esa paritaria que hoy más temprano la ministra de trabajo Olmos dijo estamos buscando que los acuerdos vayan en línea de la expectativa de inflación que para este año el gobierno pretende sea del 60% hablamos con distintos interlocutores de gremios y en definitiva hay como un principio de acuerdo para que el primer tramo del año ya que las paritarias se revisan y prácticamente los acuerdos salariales son trimestrales hoy en día vaya en esa línea vaya en esa búsqueda de frenar la expectativa de una inflación que se acelera sino más bien de una inflación que se desacelera 60% es el número que busca el gobierno de paritaria ahora bien y mientras tanto qué sucede con el dólar un breve repaso hoy cotización que marcó un récord cotización que ayer decíamos amagaba con los 360 luego se desinfló un centavo sobre el cierre pero finalmente hoy sí tocó ese valor récord histórico de 362 pesos la brecha cambiaria quedó en 100% diferencia entre tipo de cambio oficial mayorista y blue o informal ya es 100% vamos con nuestro invitado ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿tanto tiempo? bueno Palm Macané firma autorizada si las hay me sentaría a hablar con vos de Brasil de la región de las democracias pero inevitablemente también tengo que preguntarte por conocimiento en economía ¿ya esquivamos el temblor de tres dígitos de inflación? no yo creo que no porque digamos primero que era un objetivo bastante pobre tratar de llegar abajo de los tres dígitos y ser 95 a 100 prácticamente anecdótica la diferencia yo creo que no estamos lejos o estamos lejos de solucionar el tema de la inflación simplemente porque a mi juicio no se están haciendo las políticas adecuadas en última instancia para abatir este fenómeno y lo básico es que el gobierno sigue considerando que la inflación no es un tema monetario como habíamos hablado alguna vez que no no se debe básicamente a la emisión monetaria en exceso sino que se debe básicamente a temas microeconómicos de formación de precios monopolios etcétera es que no creen en eso o es que en definitiva hoy ya no pueden hacer algo diferente porque les queda menos de un año de gestión a esta gestión tal cual como está digo después si las urnas quieren que siga y prosiga este mismo equipo será otra manera de verlo pero es una buena pregunta lo que pasa que desde que empezó este gobierno siguen insistiendo con que el tema de la inflación no es monetario y por lo tanto no es preocupación básica bajar la emisión porque recordemos que la inflación es la fiebre de la infección y la infección es el enorme gasto público que genera un enorme déficit fiscal que tiene que financiarse con emisión monetaria porque deuda ya a la Argentina no le presta a nadie ni pesos le están prestando en el mercado interno de manera que tu pregunta si estamos lejos de llegar a los tres dígitos yo creo que es más probable que pasemos los 100 que no los pasemos siempre y cuando sigamos con estas políticas ¿Cómo se sale del cuello de botella en un año electoral en donde ya no hay demasiado tiempo para demostrar un programa de gobierno por ejemplo porque justamente lo que se está discutiendo incluso son candidaturas ¿Cómo se hace para de alguna manera frenar expectativas para convencer a la gente de que invierta de que no va a haber una suba del tipo de cambio para salir del cepo ¿es posible? Sí, claro que es posible primero no diciendo los disparates que dicen ¿no es cierto? empezando por la vocera con las cosas que dice que realmente resta Serruti totalmente diciendo que la inflación está bajando más rápido de lo que se esperaba que la gente va a reconocer la epopeya bueno etcétera etcétera se puede porque lo que falta en este país es hacer un plan integral y simultáneo para arreglar todos los desequilibrios económicos que tiene el país después si querés repasamos los desequilibrios económicos no hay tiempo en un año ¿quién dice que no hay tiempo en un año para establecer un plan decir hacia dónde vamos? yo no digo que en un año lo van a solucionar pero sí decir bueno el camino es este vamos a hacer esto aquello vamos a corregir porque recordemos que no es sólo un problema que tiene la Argentina son numerosos problemas que de alguna manera se exacerban unos a otros tenés déficit fiscal emisión monetaria estado elefantiásico gasto público fuera de todo control en el sector externo tipo de cambio atrasado pocas reservas drenaje de reservas brecha que vos recién dijiste 100% no hay país en el mundo no hay economía en el mundo que resista una brecha del 100% el gobierno dice que o abraza la idea de que en tipo de cambio multilateral cuando nos comparamos con socios de la región no estamos atrasados es decir que no hay un retraso cambiario eso dice el gobierno Luis sí ¿cuál es tu mirada? no estoy de acuerdo porque el tipo de cambio multilateral depende del punto en que vos arranques para hacer las comparaciones si uno agarra un momento que el tipo de cambio estaba adelantado estamos bien ahora yo le diría al gobierno que pregunte a los exportadores si creen que el tipo de cambio está bien o está atrasado y la segunda pregunta es por qué creen que el dólar blue está entre 160 con una brecha del 100% yo no digo que si se libera el tipo de cambio va a llegar a 360 pero evidentemente no va a ser 180 si cerraremos los ojos nos ponemos todos de acuerdo y dijéramos bueno va a haber consensos básicos va a haber acuerdo político va a haber estabilidad jurídica hay un pacto entre oposición y oficialismo por lo menos en las fuerzas que más caudal de intención de votos tiene y se levanta el cepo cambiario con una intención de medidas de orden fiscal cuál sería el punto de equilibrio del dólar hoy con la cantidad de pesos dando vuelta primero yo diría que solamente tocar el tipo de cambio o sea liberar el tipo de cambio solamente no sirve para nada directamente te va a generar se va a precios en 30 60 días de nuevo lo que hay que hacer es un plan integral y simultáneo integral porque tiene que tomar todas las variables las cambiarias las fiscales las monetarias ver qué reformas estructurales se van a ir encarando de manera que yo no te puedo decir cuánto va a ser cuánto sería hipotéticamente el tipo de cambio lo que yo sí te diría es que no va a estar tan bajo como el oficial ni tan alto como el blue sí a ver y más allá del blue tenemos el contado con liquidación que hoy cerró en 3.45 el dólar bolsa que hoy cerró en 3.42 todos al alza si tuviera que explicarle a un extranjero o a alguien que no entiende la Argentina que la ve con perspectiva ¿dónde está el núcleo del problema? porque el diagnóstico lo tenés vos bien en claro un diagnóstico que de a poco lo va compartiendo cada vez más gente antes eras o eran los que pensaban como vos o los que pensábamos como vos éramos pocos éramos unos profetas en el desierto ahora no sé todo el republicanismo para llamar de alguna manera lo comparte incluyendo a los sectores de centro izquierda que antes no porque antes radicales lilita stolviser ni por casualidad ahora sintonizan con lo mismo el peronismo no kirchnerista parecería que sintoniza recién estuvo Urtubey y tenía un discurso casi ortodoxo liberal sentado allí en algunos aspectos ¿no? ¿qué es? que el kirchnerismo es tan poderoso Cristina es tan poderosa que desde su silencio maneja los hilos y el país no se mueve en un determinado lugar o hay algo más que está en la cultura argentina en la forma de hacer política en las prácticas en las instituciones no sé porque Israel salió Brasil lo resolvió sí yo te diría que desde mi punto de vista el principal problema histórico que tiene la Argentina en los últimos 60 años es el populismo ya sea de derecha o de izquierda para que la gente entienda el populismo debe entenderse como un tema político en el cual el partido de gobierno asume que es el único representante del pueblo por eso es populismo desde el punto de vista de la teoría política y el populismo lo que hace es un Estado cada vez mayor porque considera que si ellos son los representantes digamos genuinos del pueblo nada mejor que el Estado para que el pueblo esté mejor entonces todo eso ha hecho que la Argentina que tenía un gasto público que era el 20% del PBI cuando comienza el gobierno de Kirchner hoy es del 40 o 42% de acuerdo a como lo mides entonces si tomamos un producto del orden de 400 mil millones de dólares quiere decir que de Kirchner para acá el Estado absorbe 80 mil millones de dólares más por año que lo que absorbía hace 20 años entonces ese es la médula del problema si no se cambia eso y por qué gusta tanto para decirlo en palabras sencillas por qué gusta por qué gusta tanto porque la gente el núcleo duro del peronismo digamos o del kirchnerismo si vos querés yo creo que está acostumbrado a un Estado paternal digamos que nos da los planes nos permite tener esto gratis o aquello subsidiado la luz el gas la electricidad y eso es por qué gusta el populismo no en la Argentina sino en el mundo ahora cuidado que la teoría política que es lo que enseña respecto del populismo el populismo tiene etapas tiene ciclos el primer ciclo es cuando vos tenés caja que fue el primer gobierno de Kirchner si vos querés en el cual entonces la distribución de la redistribución de ingresos que vos hacés básicamente para que se entienda subsidiar la electricidad no hay ningún problema porque tengo caja y en vez de hacer un camino hago que la gente pague la cuarta parte digamos la segunda etapa es cuando se empieza a acabar la caja cuando se empieza a acabar la caja empieza la deuda o sea hay que tomar deuda para seguir con el festival la tercera etapa que es la que más o menos estamos recorriendo ahora es cuando no tenés acceso a la deuda y la única manera es o cortar el festival o emitir y normalmente el populismo lo que hace es emitir y llevar a los niveles de inflación que tenemos ahora la inflación del 100% no sale de un zapallo sale de una política populista que financia con inflación hoy financia con inflación todas las medidas populistas que se están tomando ahora ¿cómo sigue la película? la película sigue que en esta etapa de alta inflación desempleo estancamiento etcétera etcétera o el gobierno cambia 180% sus políticas o hay dos alternativas esto es lo que dice la historia no es que va a pasar acá yo digo lo que ha pasado y lo que enseña la teoría política lo que sucede es que o el gobierno pierde las elecciones que el gobierno el populismo o incluso puede llegar a caer un gobierno en forma institucional o ejemplo Turquía por ejemplo sigue el populismo pero es una dictadura disfrazada de democracia esas son las alternativas que tiene este país no hay otra Luis esperemos que todo sea el mejor desenlace para el mayor cantidad y bienestar de todos los involucrados que somos los argentinos gracias por estar una vez más en para que sepas de nada un placer es un día muy especial sobre todo para reivindicar uno de los oficios que más ha dado literal de comer a los argentinos estoy hablando porque realmente lo veo ahí a Javi Mossoy no podía ser de otra manera que le toque a él este móvil después de la gimnasia quedó dolorido claramente es el día del pisero chicos va a incorporar calorías feliz día del pisero para todos aquellos que se dedican a esta profesión necesitaba recuperar todo lo que habíamos gastado ayer de energías ese era el tema entonces hablando con Nati hablando con los chicos de producciones digo bueno ayer hicimos gimnasia hoy necesitamos recuperar un poco hola ¿cómo andan? amigos amigas pará vos te comiste la pizza con el típico acompañamiento de la cerveza entre vos y yo que no nos mira nadie pizza con agregado no, no para nada para nada para nada Javi, a mí se me da que vos sos el típico que pide la pizza que no es la clásica la que tiene o ananá o sardina ¿viste? esas raras se me da eso no no, no, no con ananá no como con palmito recién estaba viendo acá unos amigos que estaban comiendo con palmito ¿viste? y me llamó la atención porque pidieron de un solo sabor con palmito ¿solo palmito? dije, mirá para que los cuatro para que los cuatro confluyan para que los cuatro confluyan en un solo gusto dije, ah, buenísimo la mozzarella le gusta acá pero me llamó la atención me dije que no, hay morrones ¿Carlito mozzarella? sí yo hacía pizza yo hacía ¿vos hacías pizza? sí, no, pero no me piden porque ya hace muchos años pero nos hubiera dicho antes que traíamos la harina acá feliz día, Campolongo feliz día ¿cómo se amasa? feliz día ¿cómo se amasa? bueno la harina no leudante porque a mí me gusta la piedra ah, finita es difícil que no se te rompa no media masa después la técnica está en tener paciencia si haces el bollo ¿y el bollo con qué? ¿con harina, agua, sal? hay algunos que dicen pero para los tallarines yo, nada agua, agua harina y sal harina, sal un poquito de leudante porque si no te sale chaca ¿qué? tenés que dejar el bolo que se expanda que se fermente y después claro, claro es lo más rico bueno, estamos justamente todo un consagrado todo un maestro pizzeros todo un maestro pizzeros gracias mirá, mirá antes de develar antes de develar perdón, eh es un lugar mítico de la ciudad de Buenos Aires sí, absoluto es un lugar mítico de la ciudad de Buenos Aires en la calle de Talcahuano al 900 se habremos parado por allí nos cuenta mucho por la decoración la decoración es un clásico fijate si no hay un cuadro de Campolongo por ahí capaz que haya una foto de Campolongo uno de Carlitos y otro de Luis esos dos voy a chusmear en un rato ¿ahí Campola conocés esta pizza? claro, Carlos riquísimo ojo, ojo que chicos son las 8 y media y hay gente haciendo fila en la calle en la vereda hay gente haciendo fila para entrar sí, sí escuchame una cosa Piojo ¿cómo es tu nombre? Salva ¿cómo? Salva Salva estoy con Salva lo único malo que me dijo Salva que se cruce una franja así en diagonal en la camiseta pero bueno igual somos amigos escuchame una cosa Salva ¿en dónde estamos? en el cuartito ¿en dónde? en el cuartito estamos en el cuartito acá lo acaba de decir mi amigo Salva quiero conocer al pisero del cuartito está acompañado sí, está un fenómeno ahí vamos a ir estaba acompañado ahí por su familia un lugar que está funcionando desde el año 34 ¿no Juan? mozo te queremos ver con las manos en la masa ¿cómo se va? 1934 mirá me están pidiendo que me quieren ver con las manos en la masa ¿me acompañás a la cocina? vamos vamos a ir a la cocina vamos a ver si podemos caminar por acá miren lo que es la fugaceta muchachos mirá Marce la fugaceta rellena qué rico la de musa me encanta napolitana sí, tenemos un antojo esta con anchoas ¿hay algún descuento por el día del pizzero o no? hay faina me preguntan si hay descuento por ser el día del pizzero salvo que dejes una buena propina te podrían llegar a ser podrían llegar a ser un descuento me dice acá Juan el encargado o sea a ver hay que llegar a un arreglo buena propina a cambio de ah qué calor que hace acá a cambio de un descuento qué calor que hace acá fíjate lo que es esto se está abriendo el horno ¿cuántos grados hace acá Juan? cantidad por lo menos 40 grados hace acá cerca de los hornos 40 grados cerca de los hornos chicos fíjense el señor que está manejando el horno es el capo el capo de la cocina en el cuartito sí hace más de 25 años que está acá 30 me habías dicho 30 años y es el maestro pizzero es el que uno de los que amasa de los que pone la 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 masa allá en la heladera de los que preparan de los que preparan las fumacetas pero escuchame Javi recordame tu nombre Pablo Paulino preguntale a Paulino sí señora porque la verdad es que lo que todos queremos saber es la receta es una pizza inigualable entonces que nos cuente que nos comparta el secreto mirá lo que es esto perdón ay se emocionó mirá lo que es esto no come hace como tres días por favor cortame una porción ¿cómo te gusta la fugaceta? en vivo en vivo rellena Luisito rellena fugaceta rellena mirá 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 uy hermoso mandá mandá unos pedazos para acá estos son los momentos en los que añoro el trabajo del cronista te digo por lo menos volví a sonar como extraño ser trans se apaga se apaga la luz y empieza no por favor volvés llenado y se enciende hace agua la boca es espectacular espectacular esa fugaceta rellena que acaba de sacar Paulino ¿cuántas pizzas saca por día? porque sé que era no mezclo Luis no mezclo no mezclo preguntarle cuántas pizzas saca por día porque me acuerdo que era un número impresionante sí una grande fugaceta sí ahí mirá ¿cómo? una grande fugaceta gran apolitano grande apolitano que voy a despachar para domicilio eso se despacha a domicilio y escuchame una cosa está pleno no se queda un minuto quieto por ende ¿vas a cocinar? tengo el backup que Juan que es el encargado no voy a intentar pero me parece que no me van a dejar porque si meto las manos en la masa puedo arruinar todo escuchame ¿cuántas pizzas por día Juan? y un día fuerte de laburo un viernes un sábado estamos hoy en día estamos haciendo 700-800 pizzas otra vez ¿cuánto? 800 pizzas otra vez me piden que repita en laburo fuerte durante el año un viernes un sábado mil pizzas mil pizzas una luca de pizzas una luca después en la semana a 10 dólares la pizza un millón un millón de pesos por no 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 una para para una luca una luca de pizzas mil pizzas los fines de semana claro un promedio ¿cuánto sale la pizza? el valor de la pizza en promedio y vamos de los 2.500 hasta los 3.200 ah o sea 2 millones y medio 3 millones de pesos el número se lo dejo para aquellos entendidos 2 millones y medio 3 millones de pesos yo quiero meter mano bueno quiero meter mano a ver 10.000 dólares por día Paulino quiero meter mano ¿me enseñás? esto está bueno para el grafe haciendo pizza si sos exitoso 10.000 dólares por día vas en mozzarella se voy a poner robaja de tomate si tenés que ser el number one tenés que ser ellos ¿no? bueno pero en algún momento empezaron claro y tenemos que empezar ¿qué te parece Campo? es el momento yo creo que aparte este momento campolongo 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 es un lindo aprendido para marca de pizza campolongo pizza campolongo claro ¿cristian? ¿te gusta? me gustaría que le pongan ajo a esa de tomate muy bien no besamos nunca más con anchovas si cristian todo eso está bien uy mirá esa con morrones yo soy más de la clásica muzarella con morrones me encanta clásica a lo sumo me gusta la calabresa a mí con jamón y morrones me encanta ¿te gusta con jamón y morrones? ¿y huevo? también me gusta está muy de moda la de huevo y provolones amo amo la pizza de provolones rúcula también la rúcula ¿en qué momento se pone? me está pidiendo que vaya más rápido al final porque es que con vos Javi hacemos como tres pizzas no se puede cocinar es al final fresca cuando te la llevas te dan la rúcula aparte ah después al final fresca te la dan y vos después esta es media pizza ahora gran discusión si la pizza con ananá es pizza o no no es un postre chicos no a mí no mirá que me gusta la ananá Javi yo como sándwich de miga de ananá ¿cuál es la pizza que más sale el gusto? muy bien ya sé que la muzarella la segunda la tercera ¿qué? ¿cómo? ¿perdón? no, está en la suya no, está en falta nosotros sigamos haciendo no, me está retando y sí, porque lo hacé muy lento me está pidiendo que vaya más rápido está haciendo lo que vos le pediste, Marce por favor, antes que termine el programa queremos ver el resultado de tu trabajo mirá la cantidad de muzarella que pone fundamental 15 minutos ahora mirá lo lerdo que era mozo esta es una fugaceta rellena claro ah lo lerdo que era mozo tiene base y ahora se le pone mirá, mirá, mirá ah como una como una parada una tapa sí una tarta hay mitos que no se pueden contar pero ¿de qué? ¿de la fugaceta? no, en general con la pasta sovaquearla la pasta es que yo lo dije hoy se lo dije a Nati ayer en producción y me miró como diciendo nuestra productora le dije y a sal no le ponen sal le ponen su hora así hacer así en Italia al menos lo he visto ¿no es cierto? sí los Thanos tenemos mundo y sí, claro ¿y eso qué es? es una sal especial cebolla en la cebolla la cebolla la cebolla gracias Juan la cebolla arriba va sal va queso parmesano queso parmesano y aceite de oliva y aceite de oliva que lo tiene en la otra punta así que y eso va al horno ¿cuántos minutos? y 15 minutos sí claro qué rico 15 minutos 15 minutos de horno 15 minutos de horno no es el horno de tu casa miren eso va a ir al horno le va a poner aceite de oliva ahora y lo va a meter al horno mirá le pone un toque de aceite de oliva a la napolitana a la napolitana un toque de sal un toque de sal provenzal provenzal que es ajo y perejil ahí va parmesano y también un toque de oliva un toque de oliva el oliva ¿qué es lo que hace? tiene un sabor especial no es como un aceite común ajá le da un sabor especial sí obviamente obviamente ahora está marchando ahí y después la procedo a sacarla ¿con o sin aceitunas? tengo una consulta porque acá ¿con o sin aceitunas? no ¿la pizza es con aceitunas? todas yo no la como por ejemplo pero la pizza es con aceitunas claro hay clientes que la piden sin aceitunas ¿en qué momento va la aceituna? todas llevan aceitunas amo la aceituna perdón esto como mozo te lo tengo que decir que la aceituna va a lo último a lo último ya está la pizza cocina no se cocina hay gente que la pide con carozo o sin carozo ¿con o sin carozo? no generalmente no verde o negra y acá acá es fundamental la negra es para el jamón crudo es verdad la otra es verde la aceituna sin carozo a ver la aceituna sin carozo sin carozo y verde o negra sí señora ¿por qué verde o negra? ¿hay algún sabor hay algún sabor que vaya aceituna negra y para otra aceituna verde? claro por eso la tenemos buena pregunta generalmente la tutti quanti lleva negras y verdes y después hay otras pizzas que llevan por ejemplo la iola lleva aceitunas negra ajá y después si el cliente la pide le pone a cualquiera le podés poner un mezclado como quiera un mitad y mitad hay cliente que te dice con aceituna negra y bueno se le saca una aceituna negra va de acuerdo al pedido salvo algunos sabores que vienen con verde exclusivo o con negro exclusivo exactamente bueno ahora si querés te voy a mostrar algo va a hacer algo acá el señor o soy yo el que voy a hacer algo ah mirá 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 fíjense eso está preparado estas son las fugacetas esas ya están preparadas para ahí se le pone la cebolla el parmesano la sal y el oliva y va directamente al horno esas ya están preparadas ¿no? están preparadas que están en una heladera y acá tienen en una heladera en una cámara exactamente y acá son prepisas sin marcar y acá las prepisas sin marcar fíjense la cantidad que hay ¿y cuándo las hacen? ya está todo marcado el resto pero bueno esto queda por si falta ya la marcamos entre un rato acá me pregunta la conductora del programa ¿cuándo las hacen? hoy todos los días ¿a qué hora? a la mañana ¿a qué hora? el maestro que las prepara a la masa entra a las 6 de la mañana ¿a qué hora? hasta las 12 y él entra a las 6 y mete cuántas pizzas? y hace las que tenga que hacer ¿500 se puede hacer a la mañana? ¿500 pizzas a la mañana? qué fuerza de tener qué brazos sí, sí, claro brillante él se encarga de hacer la masa él se encarga de hacer la masa sacar la cana mensada y cortarla el rey del repugio y los muchachos moldean que la hacen esto escuchamos una cosa un día como hoy que es el día de ustedes ¿cómo es el tema? ¿la propina? ¿se junta entre todos y la reparten entre todos o solamente para los mozos? no, lamentablemente eso acá acá y en muchos lados también es para los mozos es para los mozos no, ¿en serio? la última hora a veces te tira una moneda no le deja nada no se reparte con los los labores se llevan los mozos cocinera entiendo la pregunta puede ser por ahí si hace el pozo o no por ejemplo me voy a te voy a mostrar claro, no hay pozo no hay pozo no hay pozo ¿cómo no va a haber pozo? con el esfuerzo que hacen la faína reparten las mesas efectivamente con justicia social harina de garbanzo justicia social redistribución de la ingresa es capitalista esto aceite ajá ¿y la faína hay muchas que las hacen rellenas acá? no no no, no, no entonces garbanzo un toque de aceite faína y pimienta y pimienta 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 no, no mucho que rico el faína a la gente le gusta la faína es tibia caliente o fría mira, generalmente la comen caliente la gente ¿arriba de la pizza o aparte? ¿cómo te puedo decir? hay gente que la pide natural claro la pide natural pero es para acompañar la pizza ¿y arriba o al costadito de la porción? vos la pones en el costadito y el cliente si quiere la pone arriba ¿cuáles eran los ingredientes del faína? ¿los pueden repetir? ¿qué más se venden, Paulino? ahí vamos ahí va un segundo con esa pregunta Paulino los ingredientes me pide Carlitos Luis Rosales los ingredientes de la faína harina de garbanzo ¿cuánto? claro nosotros tenemos las medidas supongamos para una faína y son no importa no importa 400 gramos 400 gramos de harina de garbanzo Javi ¿nos tenemos que despedir del maestro? harina de garbanzo aceite pimienta sal y un toque de queso parmesano y la última Marce la última los sabores que más se venden aquí en esta pizzería acá en esta pizzería lo que más se vende es la jugaceta 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 con jamón napolitana jamón y morrón y mozzarella esas son las que más son las que más son las que más son hay un infinito variedad ¿viste? al final y el lado dulce de leche la rúcula que se le incorporó no hace mucho y sale un choricho colorado perfecto Paulino un genio mil gracias por la buena onda mirá lo que mirá lo que tenemos acá si es por mí no quiero que te despidas quiero que te quedes pero me dicen que te tenés que ir yo realmente no sé si es que te tenés que ir de verdad o te vas a ir a comer o te llevas un te llevas a ir se está llevando todo te llevas en una cajita mirá nos tenemos que ir a comer y sí y ahora nos vamos a comer tiene que probar algo tiene que probar claro es para ver si es todo como dice Paulino si es como dice Paulino si es como dice Juan el encargado la verdad que increíble increíble feliz día a los pizzeros a los alfajoreros hoy también se te da alfajor a endulzarnos y a darnos bien ¿eh? hoy sí ¿tiraste fruto o es de verdad? hoy también también dice alfajor mirá entonces empezamos por la pizza y terminamos de postre con un alfajor acá están pidiendo información oficial ¿dónde está la data dura que dice que hoy es el día del alfajor o alfajorero mejor dicho el maestro alfajorero pastelero confitero y alfajorero un aplauso para todos ellos bravo chicos muy bien bravo en honor a los que nos hacen engordar tan felices hay un gremio que reúne todas esas un gremio ese gremio el gremio de la harina no no pero de la de todo lo que nombró como producto sí 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 el gremio de la caloría este momento dulce y feliz lo vamos a lo vamos a matizar pará charlando un poco te tengo que despedir chau de cuántas pizzas se pueden comprar con tu salario porque tan 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 ahora viene la parte agridulce claro me dicen despedilo despedilo no sé si es porque lo tienen que retar si lo está esperando la mujer si tiene que hacer otro programa o si tiene que ir a amasar a devolver los favores a ver pizza a comer pizza cuántas pizzas esto es muy de los memoriosos de la mesa porque hoy lo veíamos en dólares y con nuestra productora con Nati más o menos llegamos a la conclusión de que alrededor de 10 dólares costó siempre la pizza lo que pasa que lo que no cuesta siempre o no sale siempre lo mismo es el resto de las cosas de nuestra economía y los ingresos y cuánto ganamos nosotros en dólares entonces ¿qué hicimos hoy con Eva nuestra productora otra de nuestras productoras sueldo mínimo en vez de dolarizarlo lo hicimos en pizzas en capacidad de compra de pizzas entonces en Brasil con un salario mínimo vos podés comprar 25 pizzas ¿sí? de la clásica nada de ananas promedio 10 dólares la muzarella a ver Uruguay 54 con lo caro que es Uruguay que decimos bueno pero para los ingresos de ellos ingreso mínimo puede comprar 54 pizzas vamos a la siguiente Argentina Argentina con el sueldo salario mínimo compra menos de 19 pizzas 18,9 pizzas 18 pizzas y una con 7 porciones otra se la come alguien viste la porción bueno es la realidad la verdad es que no es la pizza no es una cosa muy sofisticada no es algo accesible para toda la sociedad pasa que el tema se encareció por el precio de la harina y el queso la muzarella la pizza tradicionalmente era la comida de aquel que no tenía salgamos a comer algo rápido barato una pizza una pizza era lo que invitabas en tu casa cuando nos pedías una pizza en tu casa era un plan que es caro que está Luis que hablamos tanto de Chile con el sueldo mínimo compras 47 pizzas y acá 18 acá 18 allá 47 y hace un tiempo era al revés es decir la Argentina era infinitamente más rica el argentino medio que el chileno medio que el uruguayo medio claro porque una forma de mirarlo digo porque no es simpático hablar de dólares no es simpático hablar de qué bueno hablemoslo en cantidad de pizzas que podés comprar genial el índice pizza me encantó ¿viste el índice pizza? el nuevo dólar dólar pizza mirá Colombia mirá Colombia la cantidad de pizzas 24 pizzas un poco más de 24 pizzas si estamos muy mal en pizzas estamos muy mal en capacidad de compra de pizzas y en todos lados tomamos un mismo valor que es la pizza típica con queso la de muzarella que sale de 10 dólares y argentino otra vez 18 somos el país que casi menos te diría capacidad de compra de pizzas tiene en la región con el salario este como el índice de la hamburguesa ¿viste? más o menos es lo mismo son formas de medirlo son formas de medirlo y ya que hoy era el día del pizzero nos parecía simpático hablar también del índice pizza bueno hablando de capacidad de compra de pizza y de precios antes contábamos que la ministra de trabajo dijo más temprano que la pauta de paritaria es del 60% y del otro lado te decimos vos seguramente estás con tus números tratando de sacar los costos de mantenerte de vivir y cuánto deberías poder de alguna manera tener de ingresos para cubrir esos gastos paritarias que el gobierno dice deberían ir en línea con la inflación esperada no deberían superar el 60% si una pauta salarial del 60% en el año en el año con la bendición de la CGT con la bendición de la CGT en el caso de que se pueda lograr es importante esto es lo que definió la ministra de trabajo Raquel Olmos que el objetivo para este año es una pauta salarial del 60% veremos si esto finalmente se puede llegar a concretar o no hay muchas dudas con respecto a esta situación y vos lo debes saber muy bien Marcela la temporada paritaria empieza ahora en febrero cuando tengan que también empezar a negociar con un gremio que pisa fuerte para el Estado ni más ni menos que los docentes entonces ahí arranca esa paritaria o esa campaña de discusión de paritarias pareciera ser que la CGT está dispuesta a este primer tramo del año a acompañar la expectativa de inflación oficial es un trimestre después hay que ver cómo se sigue porque hay revisiones trimestre por trimestre de revisión por lo pronto el gobierno vería con muy buenos ojos ese 60% si tienen que verlo con gremialistas y empresarios es decir acá es ver de nuevo sentarse en una mesa de diálogo y empezar a definir el tema paritaria como bien dijiste el tema de la educación está en primera instancia los docentes es lo primero que se va a definir en el año y lo tenemos en A24.com el gobierno apunta paritarias 20-23 con un techo del 60% y descartos es importante también Marcela la reforma laboral se habló bastante por el lío que se armó cuando hará cre hace poquito nada más un puñado de días empresario hoy asesor de gobierno había hablado de la necesidad de hacer una reforma estructural lo dijo acá bueno unos días después asume en su función oficial y bueno lo desdice el gobierno en términos de que no es en el corto plazo yo creo que no va a ser fácil te explico por qué desde la perspectiva del sindicalismo en términos generales lo digo no en particular porque el gremialismo hace bastante tiempo que tiene conduce depende de qué tipo de gremio por empezar hay gremios más estructurados menos estructurados pero ellos tienen siempre un fantasma rondando ahí que es la izquierda que le comen en algunos casos las bases ¿me entendés? entonces yo no sé si va a ser tan fácil llegar a esto habrá que ver habrá que ver habrá que ver bueno por lo pronto es lo que el gobierno se propone como directriz las primeras paritarias siempre marcan la expectativa ahora después ¿qué pasó? las últimas son las que levantan y rompiste ahí rompieron la realidad se impone la inflación es más alta y en el último tramo ¿quiénes están? tenés comercio tenés lo Moyano todo lo que es logística hay que ver los portuarios los bancarios porque hay un calendario preestablecido no es de punta a punta la paritaria por lo pronto esta es la directriz a lo que se propuso el gobierno si puntualmente lo que dijo la ministra de trabajo Olmos es que lo más importante Marcela es mantener el nivel de actividad sostenimiento del crecimiento eso genera mayor demanda de empleo y mejores condiciones de negociaciones por parte del sector trabajador es prueba de fuego también para Kelly Olmos considerando que estamos en un año electoral también es decir esa ministra de trabajo que se presenta prácticamente en el 2023 en el marco de estas negociaciones repetimos con un techo del 60% que a ver con una inflación que superó el 100% al cierre o al comienzo de este año me parece poco probable que se pueda cumplir con ese techo estamos en comunicación con justamente un funcionario con Juan José Baguilo que forma parte de la cartera de agricultura pero también es una pieza clave en el equipo económico por el peso de la negociación constante con el campo hola Juan José ¿cómo estás? ¿qué tal Marcela? Buenas noches para vos y para la audiencia y para tu compañero de trabajo gracias bueno lo primero que te quiero preguntar ¿se viene una tercera temporada del dólar soja? no yo no tengo esa información la verdad que hoy no estamos evaluando esa circunstancia hoy no toda nuestra energía y prioridad de trabajo nuestra agenda es estar es seguir la evolución de los cultivos estamos pasando por un periodo de estrés en cuanto a la sequía por tercer año consecutivo todavía estamos aún un poco tarde pero todavía estamos en periodo de siembra tanto del maíz tardío como de la soja hasta el 20 25 de enero un poco forzando un poquito la fecha de siembra y no estamos teniendo las lluvias que este cultivo necesita así que estamos siguiendo muy de cerca este tema claro es prematuro hacer evaluaciones hasta que no se termine al menos la fecha de siembra y a partir de ahí ver cómo van evolucionando los cultivos como el desarrollo la floración los números o las estimaciones que dio a conocer la bolsa de comercio que hablaba por lo menos de una merma fiscal de 3.400 millones de dólares o 4.700 millones de dólares escenario en donde todo mejora o escenario en donde las cosas se empeoran en términos de clima lo respeto la bolsa de rosario es una institución muy seria muy respetable y muy responsable no sé con qué metodología lo hizo pero son números que son respetables y a tener en cuenta no obstante nosotros como secretaría como autoridad pública tenemos la obligación de hacer una evaluación pública en la campaña anterior de trigo los números de las bolsas o de otras estimaciones eran menores a las que hicimos nosotros fuimos cautos y bueno estuvimos digamos muy cerca de los números estimados en 13,4 millones de toneladas de trigo más el remanente estamos hablando casi de 15 millones ahora como te decía quiero esperar quiero ser responsable acá no interesa también quién tiene razón si la bolsa o nosotros creo que la bolsa también habla de una sana preocupación por el sector y eso también es valorable pero la secretaría tiene 40 delegaciones en el interior del país y es nuestra responsabilidad hacer esa evaluación ya estamos trabajando en este sentido pero una vez que termine la fecha de siembra vamos a profundizar y ver cómo es la evolución recién cuando estábamos justo en vivo tomamos una partecita del discurso del ministro Massa nos querés resumir en poquitas palabras y fácil para que todos entendamos qué es lo que se anunció bueno es un aporte al sector avícola y al sector porcino en el marco de la decisión del restablecimiento de lo que conocemos comúnmente como dólar soja en el mes de septiembre como consecuencia de esa decisión se modificó la estructura de costos de estas dos cadenas y hubo un compromiso del gobierno de atender esta modificación de costos con lo cual ahora se tomó la decisión y se hizo la inversión necesaria para aportar 30.000 pesos por tonelada de poroto de soja su producto o el equivalente al alimento balanceado que estas empresas hayan comprado durante el mes de diciembre para que las alteraciones de costos sufridas por el dólar soja 2 por decirlo de alguna manera poco vulgar sean neutralizadas bueno una suerte de compensación digamos para este sector que reclamaba también tener un diferencial si si también es válido ese concepto es de una inversión de 3.500 millones de pesos 2.000 millones de pesos para el sector avícola y 1.000 millones de pesos para el sector porcino abarcando el 100% de los productores avícola y el 95% de los productores porcino Juan José hablamos de cuánto puede llegar a ser la pérdida en términos de cereales por la sequía ahora qué pasa con la ganadería la ganadería está pasando también por un momento delicado la sequía obviamente impacta en esta cadena de manera importante y más cuando es por tercer año como te decía anteriormente además el precio de los granos está en un buen precio no es un precio récord ni exorbitante pero están con buenos precios y los granos en alguna manera cuando no hay pasto producto de la sequía van en suplementación de la nutrición para engordar para sostener a los rodeos con lo cual también hace algunos meses que el precio de la ganadería bovina está estabilizado cuando miramos toda la serie de los últimos dos años está en una curva que es similar a la inflación pero también es cierto que los últimos cinco meses se ha estabilizado y los costos de nutrición y de alimentación de la ganadería bovina que no son los costos de la inflación han subido en los últimos meses por lo que yo te describía anteriormente o sea que puede haber un desenlace con suba de precios están observando que el impacto de la sequía a la inclemencia del clima puede redundar en suba de precios por escasez de oferta siempre la ganadería tiene ciclos en los cuales el precio en el largo plazo se va acomodando a veces de manera más gradual a veces lo hace con un impacto más fuerte nosotros estamos pensando alguna medida que ya hemos evaluado en conjunto con el ministro Sergio Massa pero todavía nos falta análisis para ver si podemos generar expectativas para el sector para que el precio de alguna manera se vaya reacomodando de manera gradual y lentamente sin impactar obviamente a los índices inflacionarios si esto es gradual el impacto es bajo pero que de alguna manera ¿todavía no se puede anunciar nada de eso? ¿alguna pista? no, no, no sería una imprudencia de mi parte Cristian Balbo te quiere acercar a una pregunta si, secretario que tal Cristian Balbo el tema es el siguiente se anunció que por decreto va a haber sesiones extraordinarias a partir del 23 de enero hay cuatro proyectos vinculados al agro importante la ley de fomento de exportaciones agroindustriales la de humedales la de maquinaria agrícola y la de emergencia agropecuaria y créditos agropecuarios ¿cree que estos temas van a ser abordados en el marco de lo que son la información que yo tengo es que la prioridad de estos proyectos de ley de estos expedientes la tiene la creación del consejo agro-bioindustrial la ley de fomento a las inversiones y amortizaciones rápidas que es un incentivo importante para el sector la presentada por el consejo agroindustrial argentino hay una ley muy requerida un proyecto de ley muy requerido por los ambientalistas que tiene que ver con los humedales que ha quedado cajoneado durante muchos años usted ¿qué posición tiene al respecto secretario? yo creo que ahí tenemos que yo confío obviamente en la responsabilidad de los legisladores pero tenemos que tener muy en cuenta las particularidades productivas de cada provincia y con todo el respeto que me dicen los legisladores me parece que la opinión de las autoridades provinciales tanto de los ministros de producción como de los ministros o secretarios de ambientes de la provincia para que haya una visión en los tres planos en el económico en el social y en el ambiental es importante a veces y lo digo también con algo autocrítica yo fui legislador nacional a veces legislamos desde capital federal sin tener en cuenta las particularidades territoriales de nuestro país que tienen que ver no solo con la producción que tienen que ver con el trabajo con el empleo con cuestiones sociales y hay que poner parece a mí en un plano de igualdad y de importancia lo que tienen que ver los sistemas productivos con también el cuidado del ambiente Secretario muchas gracias por haber participado para que sepas no, gracias a ustedes por acompañarnos y se nos terminó el programa ¿qué querían charlar ustedes? yo me quiero comer pizza después de lo que vimos vamos con Javi bueno, nos vamos con Javi Hermoso que está allí amasando quédense ¿a dónde? hasta el Alcahuano pasó rápido a amasar pensé que iba a amasar nos vamos porque nos reencontramos mañana pero ahora llega Esteban el pelado que está acá del otro lado y ya está acercándose a pasitos entrega paso de mando nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde chau